Nos trasladamos a junio de 1999, año momento en el cual salió Destino de Urza, una de las mejores colecciones de la historia de Magic, sin ningún tipo de duda, solo 143 cartas, pero su impacto a lo largo de los años y a lo largo de los formatos ha sido realmente abrumador. Vamos a analizar las 143 cartas de la colección que cerró el bloque de Saga de Urza, el bloque de Urza podríamos decir, un bloque que casi mata a Magic, ¿por qué? Porque las cartas fueron tan buenas y tan poderosas que generaron lo que se llamó el invierno del combo, el winter combo, y luego Magic a partir de ahí tuvo que bajar mucho el pistón, tuvo que bajar mucho el nivel, la gente se desengañó mucho, hubo muchísimas prohibiciones, bajaron mucho el nivel con la siguiente colección, Máscaras de Mercadia, que será la siguiente colección que analicemos aquí en el canal, además coincidió con el lanzamiento de otros juegos de cartas muy importantes, como son el caso de Pokémon y Yu-Gi-Oh!, que siguen hasta el día de hoy. Y bueno, voy a estar aquí con mis pequeños drugos durante el directo en el chat, así que vais a poder verlo tranquilamente. Muchas gracias a todos por estar por ahí. Y bueno, pues esto va a quedar para la posteridad, subido a YouTube, vamos a analizar todas las cartas, no vamos a ir partiendo este vid en diferentes trocitos, todo de golpe, eso sí, color por color, comenzamos con el color blanco. Voy a dar simplemente mi opinión personal de las cartas, lo que recuerdo de ellas, muchas de estas cartas pues ya han quedado un poco quizás en el olvido, han pasado muchos años, 24 años para ser exactos desde la publicación de este vídeo, pero son cartas muy importantes y sobre todo si lleváis tiempo jugando las vais a conocer y os van a traer buenos recuerdos. Venga, no me entretengo más, comencemos, primera carta, la rectora de la academia, Academy Rector, por 4 de maná, es un 1-2, o sea, no destaca por sus estadísticas que son muy bajas, destaca por lo que hace después. Y lo que hace es que dice que cuando muere, puedes, bueno, no sé si leer el texto, el texto que tenemos aquí en inglés, lógicamente, va a estar actualizado a día de hoy y no es exactamente el mismo que aparece el texto de la carta que el texto que está escrito en el oráculo. El oráculo es como las reglas oficiales de Magic, digamos, o los textos oficiales de Magic porque los han ido adaptando a los cambios de reglas, a los cambios sobre todo en nomenclatura, ¿no? en cómo nombrar, cómo diseñar el texto de las cartas. Es muy importante, Magic está muy bien hecho y cuida mucho el texto de las cartas porque no significa lo mismo una palabra cuando... no significa lo mismo una frase cuando hay una coma en un sitio que hay cuando hay en otro, o una palabra u otra palabra, ¿no? Truji, gracias por ese follow. Bueno, entonces, voy a leer el texto de aquí. Por cierto, las cartas las vamos a ver en inglés porque es imposible encontrar las cartas en buena calidad en español, así que las veremos en inglés una vez más, pero bueno, voy a traducirlas enteras. Bueno, comenzamos entonces con la rectora de la academia. dice que cuando va a un cementerio desde el juego, es decir, hoy en día se dice que cuando muere, puedes exiliar a la rectora de la academia del juego, ¿vale? Si lo haces, buscas en tu mazo un encantamiento y lo pones directamente en juego y barajas tu mazo. Bueno, obviamente es tremendamente poderosa porque sí, aunque por 4 es un 1-2 no es lo importante. La idea de la rectora de la academia, que se jugó en muchísimos mazos de combo durante muchos años, era simplemente jugarla y sacrificarla de alguna manera. La sacrificas y automáticamente te puedes buscar el encantamiento que quieras y ponerlo en juego gratis. Encantamientos de costes muy altos o el encantamiento que necesites en cada momento. Y es obvio que hay encantamientos tremendamente poderosos de costes altos que dan lugar a combos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te va a permitir poner directamente, o sea, doble cosa, ¿vale? Te pone directamente un encantamiento en juego, te lo tutorea, te lo busca en el mazo y esta carta quizás es mucho mejor de lo que pueda parecer a primera vista. A día de hoy creo que no se está jugando, solamente legal en Legacy, en Vintage, en Commander, en ese tipo de formatos. Quizás en Commander se juegue, pero en los formatos reales de juego competitivo, para entendernos que son Legacy, Vintage, Modern, Pioneer, Standard, etcétera, etcétera. En ese tipo de formatos, aunque es legal en Legacy, Vintage, pues no... Que yo sepa, a día de hoy ya no se juega, pero me acuerdo de mis primeros años en formato extendido, el antiguo formato extendido que había, que sería un poco el equivalente a Modern. Era una carta muy, muy buscada, muy querida, y por cierto, le he echado un ojillo, la he buscado, y está como a unos 80 euros esta carta, ha pasado muchos años, y es una carta muy, muy, muy buena. Hey, Naleiki, buenos días, bienvenido. Veamos a la siguiente carta. No quiero tampoco entretenerme demasiado, me he entretenido mucho con la primera carta, pero no va a pasar más a menudo. Arcary Training. Esta carta no me acuerdo de nada de ella, ¿vale? O sea, hay muchas cartas de las que no me voy a acordar. Esta no la recuerdo, ¿vale? Es un encantar criatura, lo que hoy en día se llama un aura, y pondría debajo, aquí dentro del texto, encantar criatura. ¿Vale? Al comienzo de tu mantenimiento, puedes poner un contador de flecha sobre Arcary Training, ¿vale? O sea, tú encantas a una criatura y le pones contadores al principio de cada mantenimiento a esta aura, a este encantamiento. ¿Vale? Y la criatura encantada tiene girar, para que esta criatura haga X puntos de daño a una criatura atacante o bloqueadora objetivo, donde X es el número de contadores de Arcary Training que tiene esa criatura. Obviamente no es una carta buena, porque tarda turnos en hacer algo, tienes que ponerle sobre una criatura y te pueden hacer un 2x1. Las auras no son buenas en Magic. Tienen que ser tremendamente buenas para que merezcan la pena, y no es el caso de esta carta. Y si acaso, yo diría que para limitado puede tener algún tipo de utilidad, pero en construido, desde luego que no. Demasiado flojita. Capashen Knight, otra carta de la que no me acuerdo, por 2, un 1-1, con dañar primero, y que se hincha pagando 2, ganando más 1-0. Obviamente también una carta muy floja. Para un formato real competitivo como construido, por cierto, esta carta está arreglada, no sé por qué, en M14, ¿vale? Por tanto es legal en Pioneer. Solamente está arreglada en M14, o sea, es muy raro. O sea, la lanzaron en 1999, la arreglaron en 2014, 2013, y no la han vuelto a tocar nunca más. Bueno, el caso es que es bastante floja. Para que una carta sea buena en construido, es decir, estándar, modern, legacy, vintage, ese tipo de cosas, necesitamos que la carta tenga unas estadísticas muy fuertes o habilidades muy potentes, y esta no lo tiene. Por 2 es un 1-1, dañar primero. Y hay que pagar mucho maná para que crezca lo suficiente como para que merezca la pena. Una carta muy lenta, muy pesada, ¿no? Capashen estándar. A ver, por un maná blanco, encantar criatura, la criatura encantada gana más 1-1, es otra aura, ¿vale? A ver, auras igual a malas, ¿vale? Las cartas auras son malas, porque si te matan la criatura, pierdes las dos cartas. La criatura y el aura que le has puesto. Así que, por un maná blanco, da más 1-1 y puedes pagar 2. Y sacrificar esta aura para robar una carta. Que es como decir, venga, va, te damos la opción de recuperar la carta que pierdes, ¿vale? Si pierdes, si te matan la criatura o lo que sea. Pero no merece la pena pagar 3 de maná para robar una carta. O darle un más 1-1, más 1, que es muy poquitito para una aura. Siguiente carta, Capashen Templar. No recuerdo todas estas cartas de Capashen, obviamente porque son cartas que no se jugaron, ¿de acuerdo? Como veis, son bastante flojas. Por 3 es un 2-2 y, pagando maná blanco, gana más 0-1. Es caballero, por cierto, el tipo de carta a día de hoy está actualizado. Ya sabéis que muchos tipos de criatura las han ido actualizando con el paso de los tiempos, con el paso de los años, ¿no? Y no es, o sea, es caballero, pero también es humano. Es humano-caballero a día de hoy. Muy mala. Por 3 es solamente un 2-2. ¿Qué importa cuánto se hinche de resistencia? No ganas partidas con la resistencia, ganas partidas con el ataque. Si este mana blanco diese más 1-0, a otro gallo cantaría. La carta podría llegar a ser incluso buena, pero así no. Así no es buena. Ni siquiera en limitado. Es una carta demasiado interesante. Pulse Prophet. Vale, el falso profeta. Clérigo. Criatura clérigo. También tipo de criatura cambiado. Hoy en día ya no es clérigo. Es clérigo y humano. O sea, sí es clérigo, pero también es humano. Por 4 solamente es un 2-2. Es una carta que es rara. Y que cuando va al cementerio desde el juego, cosa que ya hemos visto muy parecido en la rectora de la Academia hace un ratito, exilias todas las criaturas del juego. Ah, eso es un efecto ira de Dios. No me acordaba de esta carta tampoco, el falso profeta. Es una ira de Dios. O sea, el falso profeta es por 4-1-2-2. Y cuando muera, bueno, exilia todas las criaturas del juego. Quiero decir, es mejor que una ira de Dios, porque no las destruye, sino que las exilio directamente del juego. No me acordaba de esta carta. Es bastante curiosa. Como digo, si tienes formas de sacrificarla, es una ira de Dios automáticamente, ¿vale? La juegas por 4, ira de Dios y la puedes sacrificar automáticamente. Y si no, tienes que esperar a que se muera y vaya al cementerio desde el juego. Es decir, que muera en un ataque, en un bloqueo o algo por el estilo. O que el rival te la mate, cosa que no creo que vaya a hacer. Manguerillas muy buenas. ¿Vale? Interesante esta carta. Después de la rectora de la Academia, es la siguiente carta buena que vemos en este análisis. Desde luego es muy jugable para estándar. Y quizás en otros formatos más poderosos, pues, no sea tan buena, pero no está tampoco tan mal. Esta carta no ha sido reeditada nunca. Por cierto, muchas cartas de Destino de Urza nunca han sido reeditadas. Muchas. Y muchas han sido reeditadas una vez o dos nada más. O sea, es una colección que hemos visto muy poquitas veces. Bend off por 2. Instantáneo. La criatura objetivo no hace daño de combate a este turno. Carta que puedes ciclar. Es una típica carta de estas de tipo fog. ¿Vale? Las cartas tipo fog, tipo niebla, son cartas que evitan el daño de combate durante un turno. Normalmente evitan el daño de combate de todas las criaturas. Y aún así no son demasiado buenas porque te hacen ganar un turno, pero es lo que suelen decir de pan para hoy, hambre para mañana. O sea, es decir, sí, este turno lo has salvado y el siguiente que te van a volver a atacar y te van a matar. Así que esta es peor todavía porque solo evita el daño de combate de una criatura. Que bueno, puede ser suficiente, ¿vale? Puede ser suficiente. Esta carta no es mala del todo, no por su habilidad en sí, sino porque la puedes ciclar. La puedes ciclar, es decir, puedes pagar dos. Descartar una carta de tu... descartar la de tu mano, perdón, y robar otra carta, ¿vale? O sea, es decir, si no la quieres, si no te sirve de nada, pues la ciclas y robas carta. Además de que hay algunas cartas que tienen sinergias con ciclar. Hay cartas que dicen, cada vez que cicles una carta ocurre no sé qué, ¿vale? Entonces, bueno, mira, pues el Fend Off no me parece la peor carta del mundo porque está el típico, bueno, pues te ataco de 20 con mi criatura y te mato, pues no, Fend Off, ¿vale? Y si no puedo hacer nada con el Fend Off, pues mira, lo ciclo y robo otra carta. La carta es mala, pero tiene una pequeña utilidad. Podría ser peor del todo, no me acordaba de esta carta, en absoluto. Los dibujos, por cierto, una cosa que no he comentado, los dibujos son especialmente bonitos en esta colección. Es de las mejores épocas de Magic y el dibujo, además, es de Paolo Parente, que es un dibujante que siempre que sale lo comentamos porque tiene unos dibujos bastante peculiares. Tiene un estilo muy, muy llamativo y a mí me gusta bastante y a la mayor parte de la gente le gusta bastante Paolo Parente. Build Surgeon por 2 es un 1-1. Clérigo y humano también lo han añadido. Y puedes girar una criatura enderezada que controles para prevenir el siguiente punto de daño a una criatura objetivo este turno, ¿vale? Es el típico sanador de combate, el típico sanador de batalla de combate, ¿no? Bueno, el caso es que es una carta muy mala, o sea, ¿por qué vas a querer andar girando criaturas para prevenir daños sueltos a otras criaturas? Es una carta que es jugable en limitado, ¿vale? Puede ser molesta para formato limitado, pero obviamente es demasiado floja para formatos construidos por solamente... O sea, por 2 solamente un 1-1, ¿no? Hey, Markorek, muy buenos días. Nailaiki, muy buenos días que no te haya visto. Muchísimas gracias por la pedazo de raid que me gestionaste ayer. Si hoy me consigues otra, yo estoy encantado. Flicker. Esta me suena, esta carta me suena que si se jugaba. Es un conjuro raro que cuesta 2. Esta carta me suena un montón, pero no me acuerdo qué hacía. La vamos a leer ahora. Exilia. El permanente, que no sea ficha. Objetivo del juego. Ah, vale. Y lo devuelve al juego automáticamente después bajo el control de su propietario. Obviamente es una carta que es buena porque es un efecto de tipo blink, ¿vale? O sea, puesta 2 de mana, solamente es barato. Qué pena que sea conjuro y no sea instantáneo. Pero si yo tengo una criatura o un permanente cualquiera que al entrar en juego hace algo, pues con Flicker lo saca de juego, lo devuelve al juego y vuelve a hacer ese algo. Funciona muy bien con cartas con habilidades de entrar en juego. Por eso me acordaba del Flicker y que es una carta bastante decente. Y de hecho me suena que el Flicker, a ver si alguien en el chat se acuerda, se jugaba en algún mazo de combo. Pero no recuerdo exactamente en cuál. Es que quizás se jugaba contra mazos de delirios de grandeza o con mazos de delirios de grandeza o algo por el estilo de alguna manera. No recuerdo muy bien, pero en algún mazo de combo esto se jugaba porque tenía... En aquellos tiempos no había tantos hechizos de tipo blink, de tipo pestañeo, que sacan y meten permanentes de juego y era este el que había. Entonces era el que se jugaba, aunque fuese conjuro. Pero esta carta es buena. Esta carta es buena. Todo lo que sea pestañeo, todo lo que sea blink, todo lo que sea meter y sacar una carta de juego, o sacar y meter, mejor dicho, son cartas que siempre han visto algo de juego o siempre han tenido algún tipo de potencial o utilidad. Esta carta no me acordaba del dibujo y es muy llamativo porque es dibujo del tipo fotorrealista. Es que parece una persona de verdad. Acorso, buenos días también. Jasmine Sear por 4 es un 1-1, si os habéis fijado. Todas las criaturas que hemos visto hasta este punto son criaturas con un coste relativamente alto en comparación con sus stats, que son muy bajos. Este dibujo es de Donato Giancola, también un dibujante que en aquellos tiempos a mí me llamaba mucho la atención. Como digo, por 4, un 1-1 es hechicero a día de hoy, hechicero en español, y también es humano. Wizard en Magic se tradujo siempre como hechicero. Bueno, pues hechicero humano. Pagas 3, lo giras, muestras cualquier número de cartas blancas de tu mano y ganas 2 vidas por cada carta mostrada de esta manera. Yo creo que esta carta la he llegado a ver jugar. Diréis, es que es lentísima, al final te cuesta 7 de maná el ganar algunas viditas y girar a esta criatura. Pero me suena haberla llegado a haber visto en alguna ocasión jugar. El caso es que lo puedes hacer todos los turnos. Si tienes 7 cartas blancas en mano, ganas 14 vidas por turno. A ver, obviamente, la carta no es buena. Si la comparamos con otras cartas de ganar vidas, hay cartas de ganar vidas que por un mana blanco o dos manás o cosas del estilo te pueden hacer ganar 8 o 10 vidas el mismo turno. Entonces, obviamente, esto es malísimo, ¿no? O sea, es por 4 solamente es 1-1 y hay que pagarlo además otros 3, girarla, mostrar cartas blancas de tu mano, que tampoco es tan fácil. Para ganar un montonazo de vidas, es cierto, pero la carta es terriblemente mala. Mask of Love and Grace. Por un mana blanco, encantar criatura, la criatura encantada gana protección contra negro y protección contra rojo. Esta carta no es buena, ¿de acuerdo? Es la típica aura. Si en respuesta a que juegas el aura te matan la criatura, te hacen el 2x1, pierdes las dos cartas. Es bastante mala. Y dices, vale, vale, pero ganar protección contra negro y contra rojo es especialmente bueno porque el color negro y el color rojo son colores que históricamente gestionan muy mal los encantamientos, efectivamente. Pero para eso te metes en tu mazo criaturas que tienen protección contra negro y contra rojo, que las hay, hay bastantes de hecho, así que por eso esta Mask of Love and Grace no tiene mucho sentido. Por cierto, como estamos viendo, que es una cosa que no he comentado al principio, Destino de Urza es una colección que tiene mucha relación con encantamientos. Casi todas las cartas que hemos visto hasta ahora o son encantamientos o tienen relación con encantamientos, ¿vale? Que lo sepamos, que no lo había dicho. Y me he acordado de decirlo ahora. Master Healer por 5, ojo, eh, otra criatura que tiene un coste altísimo para sus estadísticas. Por 5 es un 1-4 nada más. Lo giras, es un clérigo humano, por cierto, y previene a 10 de 10 clérigo y humano. Salió solamente como un clérigo, pero le añadieron humano, como ha ocurrido con muchas otras cartas. Previenes los siguientes 4 puntos de daño a una criatura o a un jugador este turno. Es mucha, mucha protección, pero la carta es tan mala que no merece la pena. Opalescencia. Vale, aquí ya por fin hemos empezado el vídeo con la rectora de la academia y llegamos a otra de las cartas buenas de la colección, la Opalescencia. Opalescence. Me acuerdo que yo tenía al menos 1 o 2 copias de Opalescence, a pesar de que nunca la he jugado esta carta. Me acuerdo que la típica carta que llevas en el archivador para cambiarla con otras personas, pues me acuerdo que la tuve un tiempo en el archivador. Una o dos copias tenía y no sé de dónde salieron, la verdad, no recuerdo ahora mismo porque nunca la jugué. Por 4, encantamiento. A ver cómo está esto en español. O sea, en español, perdón. Este texto es un poco extraño, ¿de acuerdo? Vale. A día de hoy el texto está un poquito cambiado. Dice, cada otro encantamiento global. ¿Qué significaba encantamiento global en estos tiempos? Simplemente, a día de hoy, han cambiado la nomenclatura de los encantamientos. Y hay dos tipos de encantamientos. Los encantamientos de tipo aura, que son encantamientos que están encantando un permanente. Por ejemplo, encantar criatura, encantar tierra, encantar artefacto, cosas de ese estilo. Y luego están los encantamientos que antiguamente llamaban encantamientos globales, que son los encantamientos que se ponen directamente sobre la mesa, ¿vale? Pues la propia Opalescencia es un encantamiento global, se pone sobre la mesa, ¿vale? Hoy en día los llaman simplemente encantamientos que no son auras, non-aura encampments. De hecho, incluso lo podría mostrar. ¿Veis que pone ahí? Each other non-aura encampment. Cada otro encantamiento que no sea aura, ¿vale? Bueno, para que veáis el texto del oráculo. El texto oficial a día de hoy. Bueno, el caso, la cuestión. Cada otro encantamiento se convierte en una criatura con fuerza y resistencia igual a su coste de mana convertido, que sigue siendo un encantamiento. Así que la Opalescencia era un mazo de combo... O sea, era un mazo de combo. Sí, la Opalescencia no era un mazo de combo, tranquilos. La Opalescencia era una carta que se utilizaba en mazos de combo de encantamientos. Mazos capaces de poner muchos encantamientos en juego. O Opalescencia, te ataco con todos y te gano, ¿de acuerdo? Cada encantamiento en juego tendría fuerza y resistencia igual al coste de mana convertido de la Opalescencia. Y era una carta con la que se ganaba. Hey, Sanan, buenos días. Reliquary Monk por 3 es un 2-2. Hoy en día ya no es solamente clérigo, es humano, monje y clérigo de tipos de criatura. Y dice que cuando va al cementerio desde el juego, destruyes un artefacto o un encantamiento. Vale, es una carta que tiene una habilidad bastante buena. Hoy en día hay criaturas similares a esta, que por 3 son un 2-2, que cuando entran en juego o rompen un artefacto o rompen un encantamiento y son cartas medianamente jugables. Pues esta hace las dos cosas, solo que al morir, ¿qué es lo que pasa? Que en un mazo adecuado capaz de sacrificar esta criatura, pues es casi lo mismo realmente, ¿no? No es mala esta carta, está decente. Es una carta de estas bonecillas. En limitado es bonecilla, en construido es medio jugable. Hoy en día ya no se juegan, lógicamente, estas cartas porque han pasado muchos años y el power level de las cartas de Magic ha crecido mucho. Pero es una carta con una buena habilidad, no está mal. Replenish, otra de las cartas buenas de la colección, que por cierto se jugaba con opalescencia esta carta, ¿vale? Y se jugaba también con la rectora de la academia que hemos visto al principio. Replenish, otra de las cartas importantes por 4. Es un conjuro que dice, devuelve todos los encantamientos de tu cementerio al juego. Es un reanimador masivo de encantamientos. Y bueno, pues como digo, había mazos de combo con encantamientos, con opalescencia que hemos visto antes, con rectora de la academia, mazos que tiraban muchas cartas al cementerio y luego las reanimaban con Replenish. Otra carta muy, muy buena. Yo no sé si a día de hoy el Replenish se seguirá jugando en algún mazo, pero en su momento sí. Durante muchos años se estuvo jugando. En el antiguo formato extendido, en su respectivo formato estándar, en Legacy yo he recordado, he visto jugar mazos de Replenish. Yo no sé si a día de hoy alguien que siga jugando Legacy o Vintage sabe si Replenish se sigue jugando, pero es una carta, como digo, a ver, es obvio, no hace falta que lo diga yo, es obvio que es una carta tremendamente poderosa. O sea, no es que haga reanimate, no reanima un encantamiento del cementerio, es que los reanima a todos. O sea, tírate 20 encantamientos al cementerio y simplemente que entren 20 encantamientos al juego de golpe, con todas sus habilidades de entrar en juego, es una burrada, ¿no? Una carta muy, muy buena, una de las cartas más poderosas de la historia de Magic y que, bueno, pues se ha quedado un poquito quizás en el olvido. Nunca ha sido hereditada. Yo os he comentado que muchas cartas de esta colección nunca han sido hereditadas, o bien porque son demasiado malas o bien porque son demasiado buenas. Una pena. Santimony por 2, encantamiento. Siempre que uno de tus oponentes, o sea, tu oponente, o si tienes varios, pues uno de tus oponentes, tire una montaña para obtener mana, ganas una vida. O sea, ay, ya me acuerdo de esta carta, la Santimony esta, es absurdamente poderosa contra el color rojo. O sea, es decir, si tú jugabas un mazo mono rojo y te hacían Santimony de segundo turno, decías, ya como gano, si cada montaña que giro te ganas una vida. O sea, era imposible ganar esta cosa. ¿Qué es lo que pasa? Cosa que hemos visto en las colecciones de estas épocas. En los años 90 sacaban muchas cartas de este estilo. Cartas que estaban claramente orientadas al banquillo, pero que eran brutalmente absurdas. O sea, eran como, venga, va, juego esta carta y es imposible que ganes. Pues había montones. En todos los colores había cartas que decían, el azul no puede ganar, el rojo, como en este caso. En este caso esta carta dice, si tu rival juega montañas, no te puede ganar, básicamente. Porque además, el color rojo gana... El objetivo principal del color rojo es quitar vidas lo más rápidamente posible. Pues olvídate de eso con un Santimony en mesa, ¿no? La Blood Moon, la luna de sangre, que pregunta por aquí Pablo Metal en el chat. La luna de sangre salió muchos años antes. Salió en el 94, la Blood Moon. Salió en la colección The Dark, que no tiene nombre en español porque en aquellos años todavía no se traducía al español. Salió en The Dark y es del año 1994. Muy anterior a todo esto. Es que en aquellos años las cartas de hate, las cartas de banquillo específicas contra otros colores, eran absurdas. No tenían sentido. Eran que no puedes jugar. Me parecía súper frustrante. Yo lo pasaba muy mal en aquellos años, efectivamente. En los 90, y cuando jugabas con cartas de estas o contra cartas de estas, es decir, es que era súper injusto. Y dices, ¿y cómo es que era así de absurda esta carta? Pues porque en el color rojo había una carta que decía, el color blanco no puede ganar. O algo así como, siempre que el rival gira una llanura, la tiene que sacrificar o cosas así. O sea, eran muy absurdas las cartas de banquillo. Afortunadamente, hoy en día, todo esto ya fue erradicado hace décadas de Magic y las cartas de banquillo ya no son tan brutas, ni tan absurdas, ni tan locas. Afortunadamente, han balanceado eso. Es que no tenía sentido. Send of Jasmine, por un mano blanco instantáneo, muestra cualquier número de cartas blancas de tu mano y ganas dos vidas por cada carta mostrada de esa manera. Bueno, pues esta carta es un poco parecida al clérigo ese que vimos hace un rato, pero en lugar de costarte, ¿cuánto era? Era 4 más 3, ¿no? Era 7 de mana. Cuesta un mana blanco y es instantáneo. Al menos tiene más lógica. Esta es una carta con la que por un solo mana blanco puedes ganar 10, 12, 14 vidas. Bueno, Ale, algo es algo. No es una carta buena porque las cartas de ganar vidas no son buenas. En general no son buenas. Si no te dan ventaja de cartas o no hacen que se disparen muchas veces habilidades de ganar vidas, no son buenas. Y esta, pues no lo es. Score. Esta carta me suena muchísimo. A ver qué hacía, que no me acuerdo. ¿Por 4 es un instantáneo? Ah, vale, sí. Exilias un encantamiento del juego y buscas en el cementerio, mano y mazo del rival todas las copias de ese encantamiento y las exilias también. Entonces, esto es un ciclo. Hay un ciclo de cartas. Cada color tiene su carta que hace exactamente esto. El color blanco exiliaba encantamiento. El color rojo exiliaba tierras de un tipo concreto. No básicas. Creo que tenían que ser no básicas. Sí, obviamente tenían que ser no básicas. Cada color hacía una cosa, ¿vale? Y eran bastante buenas estas cartas. Aunque tenían un costo un poquito alto que eran 4 todas ellas. La blanca, la azul, la roja. Luego las iremos viendo. Bueno, pues aunque tenían un costo un poquito alto eran muy buenas para banquillos. Por ejemplo, con esto, si un mazo de combo o un mazo de control o lo que fuese se basaba en un encantamiento específico pues se lo exiliabas. Le exiliabas ese encantamiento y todas las copias de ese encantamiento que pueda tener en mano, en cementerio, en el mazo o lo que sea. O sea, era como definitivo, ¿no? Muy buenas estas cartas y que luego fueron reeditadas años después en Traidores de Kamigawa. Y Genimar, gracias por ese follow. Muy buena, muy buena esta. Y como digo, había una por cada color. Luego las veremos. Esta era en particular para encantamientos. Muy buenas de base incluso. Son obviamente cartas buenas de banquillo. Pero incluso de base han llegado a ver juego algunas de ellas. Serra Advocate. Por 4 es un 2-2 vuela. Y lo giras y le da más 2-2 a una criatura atacante o bloqueadora objetivo. Obviamente una carta muy mala. Mucho mana para solo un 2-2 vuela. Y este tipo de habilidades de dopar criaturas atacantes o criaturas bloqueadoras son habilidades muy flojitas que suelen ser algo útiles sobre todo en formato limitado pero no en construidos. Si la que daba... Has confundido Black Moon con Bad Moon. La que daba más o menos son las criaturas negras. A todas las criaturas negras. Tanto tuyas como las del rival. Porque la jugamos el otro día o me la jugaron el otro día jugando Shandalar. Solidarity. Por 4. Instantáneo. Más 0, más 5. ¡Wow! A las criaturas que controlas. Solamente esta carta sería mínimamente buena en un mazo de muros en el cual las criaturas hacen daño igual a su resistencia. Pero ni hay. Porque de hecho 4 de mana es mucho mana. Yo creo que hay alguna carta de este estilo que cuesta menos mana y hace esto mismo. Muy mala. De las peores cartas que he visto. Tethered Griffin. Yo cuando vi esta carta por primera vez me voló la cabeza. Porque era al principio de los comienzos de Magic. y dije por un mana blanco es un 2-3 vuela. Pero qué clase de desproporción. Qué overpower es esto. Claro, luego lees. Si no controlas encantamientos sacrificas el Tethered Griffin. Aún así dirás Ah, pues no es nada mala. Porque basta con jugar algún encantamiento de primero o segundo turno y luego tienes por un solo mana blanco una criatura que es 2-3 vuela. Obviamente la carta no es muy buena porque te exige tener un encantamiento y si no tienes ese encantamiento esta cosa se muere. Pero aún así dices bueno es bastante overpower bastante desproporcionado por un solo mana blanco. Así que bueno una cosa compensa a la otra. No es del todo mala. Creo que algo de juego llegó a haber en su momento. Vamos con la siguiente. Tampoco hay mucho más que decir de esa carta, ¿no? Tormented Angel por 4 es un 1-5 golaido. Dios mío. Esta colección no recordaba que tenía tantas cartas tan malas que tiene algunas cartas muy buenas que hemos visto cartas rotas, ¿eh? El Replenish la Oparescencia la Rectora de Academia Skin de gracias por el follow pero pero también tiene un montón de cartas malísimas. Por 4 un 1-5 vuela y ya está sin más. Es malo incluso el limitado. Voice of Daddy por 4 es un 2-2 vuela protección contra verde lo mismo por 4 solo es un 2-2 vuela protección contra verde ¿y qué? ¿a quién le importa? Muy floja. Voice of Reason por 4 es un 2-2 vuela protección contra azul no me digas que hay uno por cada color. World of Blair parece que no. Ah, vale, espérate. el blanco el blanco el blanco es amigo del color verde y del color azul y es justo las dos protecciones que tienen estas cartas protección contra verde y contra azul. Así que bueno parece que no es un ciclo de los 5 colores sino es un ciclo únicamente de 2 colores de los 2 colores amigos del color blanco. Por si no lo sabíais el color blanco bueno, cada color tiene 2 colores amigos que son los que cuando le das la vuelta a una carta de Magic los 2 colores que aparecen al lado del color en cuestión son amigos y los 2 que aparecen enfrente son enemigos. World of Blair por 2 es un 05 que no puede atacar lógicamente porque es un muro antiguamente no existía la palabra clave defensor hoy en día aparece en las cartas que no pueden atacar aparece la habilidad defender o defensor en español y antiguamente era simplemente muro si ves la palabra muro wall significa que no puede atacar y te lo aclaran a veces te lo aclaran y a veces no walls can't attack los muros no pueden atacar bueno, pues este muro en particular el World of Blair puede bloquear cualquier número de criaturas cada combate es decir si el rival te ataca con 2 criaturas 2-2 puede bloquear las 2 y sobrevivir o si te ataca con 3 o 4 criaturas 1-1 puede bloquear a todas este muro yo creo que algo de juego llegó a ver si no recuerdo mal en estándar porque a ver es que es eso si el rival juega un mazo de criaturas pequeñas agresivas 2-2 es 1-1 tú podías bloquear 2 o 3 criaturas sin que muriese el muro y ahorrarte un montón de vidas por turno ¿no? la carta no es mala del todo para formatos pequeños tipo estándar ¿no? para formatos sobre todo con formatos agresivos y ya hemos terminado el color blanco análisis general opinión general del color blanco buen color no o sea muchas cartas muy malas o sea es decir no recordaba que tuviese tantas cartas malas la colección pero por otro lado tiene cartas tremendamente buenas de combo como yo ya sabía como esperaba que fuésemos a encontrar bueno vamos a por el color blanco digo vamos a por el color azul una vez terminado el color blanco ahora 10 por 4 es un 2-2 vuela que cuando va al cementero desde el juego ganas el control de todos los encantamientos bueno pues obviamente no es una carta buena per se porque si el rival no tiene encantamientos esto no hace nada pero de banquillo con tramazos de encantamientos es una carta bastante buena sobre todo si lo puedes sacrificar no es la idea que lo puedas jugar y sacrificar automáticamente pero no es una carta buena per se ¿vale? es una carta que depende de los encantamientos que pueda tener el rival y de que puedas sacrificarla ¿vale? no es una carta rota ¿no? Blizzard elemental por 7 7 de manas son muchos manas es un 5-5 vuela que se endereza pagando 4 ¿veis? esta es una de las cartas malas o sea muchísimo mana para un 5-5 vuela incluso para aquella época en aquella época el power level de las cartas de criatura era mucho más bajo que hoy incluso en esa época era mala y pagar 4 para enderezarlo tampoco justifica el coste por cierto las criaturas que pueden enderezarse pagando mana pueden dar lugar a combos ¿vale? que lo tengáis en cuenta pero esta no es el caso ¿vale? porque cuesta mucho mana enderezarlas si cuesta un mana azul enderezarla o algo así manas muy baratos o sea costes muy baratos enderezarlas pueden dar lugar a combos de yo que sé criaturas que a lo mejor les pones un encantamiento hace que generen mana las puedes enderezar y generan mana infinito pero ya por 4 de mana ya es demasiado Brainsear por 4 un 1-1-1 criatura de tipo hechicero y también humano lo han añadido con el paso de los años y puedes pagar 3 girarlo mostrar cualquier carta cualquier número de cartas azules de tu mano y contrarrestar un hechizo objetivo a menos que su controlador pague un mana adicional por cada carta revelada de esta manera bueno pues antes vimos en el color blanco una carta igual parecida a esta ¿vale? pero que era ganar dos vidas por cada carta blanca mostrada y esta es muy parecida solo que esta es buena esta es buena yo no recuerdo que se jugase la verdad no recuerdo que se jugase también el dibujo por cierto también de Donato y Ancola no recuerdo que esta carta se jugase pero si me parece bastante mejor que la anterior porque puede provocar un cerrojo es decir tú como mago azul te estás controlando la partida con tus contra hechizos juegas el brain seer si cuesta 4 y solamente es un 1-1 pero si consigues pasar el turno con esto vivo a partir de ese momento tienes un counter infinito tienes una carta que todos los turnos puede hacer un counter de págame 2 más págame 3 más págame 4 más y puede ser un cerrojo casi definitivo contra algunos contra algunos rivales la carta no es que sea especialmente buena pero bueno tiene la posibilidad de llegar a formar a generar un cerrojo contra el rival y eso es interesante bubbling bibles por 5 es un 3-3 que es imbloqueable mientras el jugador defensor controle un encantamiento dirías pues mira imbloqueable sí pero por 5 solo es un 3-3 o sea para que esta carta fuese decente tendría que ser como mucho por 3 de mana un 3-3 imbloqueable como mucho tendría que costar 3 de mana por 5 de mana ya es terrible que es lo que pasa que en limitado esta carta era muy muy buena porque era un formato este formato limitado en el que había muchísimos encantamientos todos los mazos llevaban algún encantamiento y esto se hacía imbloqueable aunque fuese por 5 solamente un 3-3 pues para limitado era una carta decente y por qué recuerdo que esta carta era buena para limitado por qué recuerdo pasados casi 25 años que esta carta era buena en limitado pues porque el limitado de Urza de Saga de Urza de Destino de Urza de Legado de Urza del Bloque de Urza se juega bastante a menudo en Magic Online Magic Online es la antigua plataforma digital de Magic hoy en día tenemos Magic Arena pero Magic Online sigue existiendo Magic Online salió en 2003 creo recordar tiene 20 años ya y sigue jugándose bastante en Magic Online yo he jugado muchísimos años a Magic Online mucho y de vez en cuando te sacan limitado de formatos antiguos y era muy típico formato limitado de Tempest de Saga de Urza etcétera etcétera y he jugado mucho estos formatos y esta es una carta que gana partidas siguiente carta Disappear por 4 encantar criatura pagar 1 azul devuelve la criatura encantada a la mano y el Disappear también a la mano es decir invertir 4 de mana más otro mana azul simplemente para devolverte tanto la criatura como el Disappear a la mano y volver a tener que gastar todo el mana otra vez en jugarlos es demasiado mana esto para que fuese mínimamente interesante tendría que costar con mucho un mana azul claro que entonces daría lugar a mazos de combo a la que lo pienso si fuese muy barato el hecho de poder subirte y bajar la criatura de nuevo y el Aura otra vez todo el rato podría dar lugar a mazos de combo la carta es muy mala por el coste alto si fuese un coste mucho más bajo os diría que podría tener algún tipo de aplicación o utilidad bueno donate esta carta está mega rotísima bueno mega rotísima no pero dio lugar a uno de los mazos de combo más letales e imposibles de frenar de la historia de Magic aunque no os lo creáis donate donar por 3 de mana conjuro el jugador objetivo gana el control de un permanente que tú controlas y dirás y cómo es buena esta carta muy sencillo había una carta que decía que era se llamaba delirios de grandeza el mazo de delirios de grandeza es uno de los mejores mazos de combo de la historia de Magic y Benoc gracias por el follow y consistía en lo siguiente delirios de grandeza era un encantamiento que tenía coste de que tenía coste de mantenimiento acumulativo de pagar 2 manás si no podías pagar su coste de mantenimiento acumulativo al principio de tu mantenimiento perdías la partida entonces carta malvada Raúl gracias por ese follow entonces tú jugabas delirios de grandeza y se lo donabas al rival y si el rival no podía pagar el mantenimiento se moría ganabas la partida automáticamente entonces había mazos capaces de hacer delirios de grandeza y donar de primer turno le donabas al rival los delirios de grandeza tenía que pagar 2 de mana en el mantenimiento antes de robar o se moría y si no tenía si lo hacías de primer turno el rival ya había perdido automáticamente y como además el mantenimiento era acumulativo aunque pudiese pagar el primer turno que eran 2 de mana el siguiente turno eran 4 al siguiente turno eran 6 y ganabas la partida tarde o temprano así que bueno esta carta dio lugar a uno de los mejores mazos de combo de la historia del juego y creo que aparte de eso tampoco ha tenido mucha más gloria esta carta pero al menos esa pequeña historia la fatiga por 2 conjuro el jugador objetivo se salta su siguiente paso de robar creo que fatiga le ha llegado a ver algo de juego para impedir pasos de robar al rival para que no robe básicamente tú gastas una carta impide robar al rival supongo que tiene especial interés con mazos que lo que hacían era ponerse en el top del mazo una carta específica mazos de combo o lo que sea pero más allá de eso pues tampoco es que sea una carta especialmente buena en la fatiga Redling Osprey por un man azul 1-1 que tiene volar mientras esté encantado a ver es un Flying Man vale o sea es decir ya desde el primer desde los primeros años de Magic el Flying Man ya existía desde Arabian Nights desde la primera expansión de Magic estamos hablando de noviembre de 1993 en Magic ya había una criatura que por un man azul era un 1-1 vuela ya está sin pegas desde el primer día de Magic ya existía el Flying Man el hombre volador de hecho lo estuvimos jugando estos días pasados en directo en Twitch en Shandalar vale el Flying Man de hecho y esto era simplemente peor es un 1-1 por 1 que no vuela que tiene que estar encantado para que vuele o sea es una locura es malísima esta carta y de hecho hoy en día han sacado tantos 1-1 vuela por 1 con habilidades buenas adicionales no pegas como este se tiene una pega pues lo sacan hoy en día con habilidades buenas que esta carta es terriblemente mala Illuminated Wings por 2 encantar criatura la criatura encantada tiene volar y puedes sacrificar estas Illuminated Wings como digo siempre las auras son malas y dar volar no es especialmente bueno y que puedas sacrificar el aura que has jugado para poder robar una carta tampoco la hace buena Illuminated Wings Illuminated Wings por 4 es un 2-2 vuela cuando entra en juego devuelves un encantamiento de tu cementerio al juego encantando directamente el Illuminated Wings el Illuminated Wings no me parece tan mala esta carta porque por 4 es un 2-2 vuela que no es la gran cosa pero cuando entra en juego directamente hace reanimate a un aura que tengas en tu cementerio y hay auras que a lo mejor son más 7 más 7 arrolla vuela protección contra cosas es decir yo no recuerdo que esta carta se llegase a jugar y a lo mejor en sus tiempos pues no había tantas auras buenas que pudieses ponerle al dragón iridescente este de aquí al draco iridescente pero seguramente con el paso de los años que han salido de tantas auras buenas esto podría llegar a ser bastante interesante una carta que no me parece nada mala porque la habilidad es al entrar en juego lo juegas y ya hace su movida está bastante bien yo creo aunque no recuerdo haberlo visto jugar nunca sinceramente Kingfisher por 4 son 2-2 vuela cuando entra a un juego no cuando va a un cementerio desde el juego robas una carta carta bastante flojita pero que bueno que el limitado tiene algo de jugabilidad mental discipline por 3 encantamiento encantamiento global como se sabía decir antes por 2 eliges y descartas una carta de tu mano y robas una carta vale o sea por 2 de mana puedes ciclar las cartas de tu mano todo el rato mental discipline yo creo que es una carta que es decente porque aunque tiene un costo un poco alto de jugar y un poco alto de descartar cartas te permite llenar el cementerio de las cartas que tú quieras e ir buscando en tu mazo las cartas que necesites así que no es una carta mala del todo igual que os digo en muchas ocasiones no recuerdo que esta carta llegase a ver juego pero no me parece mala del todo tiene al menos una buena habilidad no es para formatos poderosos no es para modern no es para legacy vintage no es para el antiguo formato extendido pero formatos pequeños tipo estándar que son menos poderosos son cartas que no están mal a ver que tenemos aquí metafran elite por 3 es un 2-3 que es inbloqueable mientras esté encantado mediocre mediocre porque tendría que ser por lo menos por 3 un 3-3 o algo así para que merezca la pena que 3 al menos pero ni eso el caso es que hay auras hay encantar hay encantar criaturas que ya de por si dan inbloqueable o sea obviamente tiene una criatura en tu mazo que si con que vuele si con que la criatura volase ya sería casi inbloqueable entonces no suele merecer la pena en este tipo de cartas en absoluto metafran soldier por 2 1-1-1 que es directamente inbloqueable justo lo que os estaba comentando bueno este tipo de criaturas inbloqueables no merecen la pena yo creo en mi opinión y no han visto juego prácticamente porque si no pegan tanto como cuestan como dices es como una pérdida de tiempo pero al menos es inbloqueable y se le podía poner una curiosidad para atacar y robar cartas o sea que bueno al menos es una carta que tiene cierta cierta utilidad bueno acabamos de llegar a la oposición una de las mejores cartas de la historia de Magic y sobre todo ya no porque sea especialmente poderosa que lo es sino por la cantidad de mazos que la han jugado la oposición es un encantamiento que cuesta 4 y que te permite girar una criatura enderezada que controlas para girar un artefacto criatura o tierra ¿vale? entonces ¿qué significa la oposición? significa que se jugaba con verde fundamentalmente y que bueno a determinados formatos o sea me acuerdo que había extendido el formato de oposición no sé si a día de hoy en Legacy se seguirá jugando pero en Legacy he visto mazos de oposición y en su formato estándar también entonces como digo se jugaba con verde y con qué tipo de cartas con criaturas pequeñas que dan mana el foderianowar ave del paraíso entonces ¿qué hacías? bosquebicho bosquebicho y tercer turno oposición ¿vale? normalmente sería ese un poco el proceso y a partir de ahí a partir de que tienes la oposición en mesa le puedes girar en el mantenimiento antes de robar al rival todas sus tierras todos los turnos o sea es decir la oposición es un cerrojo definitivo contra muchos mazos en cuanto tienes la oposición en mesa y 3-4 criaturas en mesa le vas girando todos los turnos sus 3-4-5 tierras las que tenga y el rival a partir de ahí ya no juega porque le giras todas las tierras la oposición es una de las mejores cartas de cerrojo de la historia del juego y es cierto que necesita un mazo específico para que funcione es decir un mazo de criaturas pequeñas que den mana sería lo ideal para poder jugar pronto la oposición y luego utilizar esas criaturas para girar todas las tierras al rival pero como digo es letal o sea es decir el mazo de oposición es un cerrojo casi definitivo una carta que por cierto fue reeditada en séptima edición y que obviamente no ha vuelto a ser reeditada jamás porque es súper injusta y frustrante las cartas injustas y frustrantes las han ido quitando del juego siempre los quita cartas los peta tierras todo lo que impida jugar al rival lo han ido quitando y este tipo de cartas como la oposición no han vuelto a aparecer jamás rotisísima esa carta private research por un mano azul encantar criatura durante tu mantenimiento pones un contador de páginas sobre el private research bueno es un encantar criatura de acuerdo es un aura lo que hoy en día se llamaría aura pondría aquí encantamiento aura y aquí debajo pondría encantar criatura es como se ha cambiado la nomenclatura hoy en día de este tipo de cartas pero bueno es lo mismo al final que más da entonces la criatura encantada cuando va al cementerio robas una carta por cada contador sobre el private research o sea que es una carta malísima por lo de siempre si te matan la criatura no pierdes dos cartas pierdes el private research y la criatura tienes que esperar un montón de turnos para que esto merezca la pena y empieces a robar cartas o sea tiene que morir la propia criatura para que robes las cartas o sea es que es mala por todos lados o sea no hay ni por dónde coger esta carta quash esta carta si me suena que se juega vamos a ver que no me acuerdo que hacía ah vale sí esta es la del ciclo que os he dicho que hay una por cada color y todas eran bastante buenas porque exiliaban la carta en cuestión y además todas las copias que existan de esa carta en el mazo mano o cementerio del rival bueno por cuatro es un instantáneo contrarresta un instantáneo o un conjuro y entonces buscas y buscas por cierto que no lo comenté antes en el color blanco con la del color blanco que era muy buena que era para encantamientos esta es muy buena también hay una cosa que tienen que las hace especialmente buenas y es que buscas es decir ves el mazo entero del rival lo puedes mirar puedes mirar el mazo entero del rival ves la mano del rival son cosas que dan una información crucial de la partida también vale pues buscas en el cementerio mano y mazo del rival todas las copias de ese instantáneo conjuro y las exilias que significa este quash es muy bueno este quash vale el quash es una carta un contrahechizo muy bueno porque si el rival tiene un mazo de combo y en esos años especialmente había muchos mazos de combo le quitas no solamente le contrarrestas el instantáneo conjuro en cuestión sino que le quitas todas las copias de ese instantáneo conjuro y si ganaba con esa carta ya no te va a poder ganar una carta muy buena que además te permite ver todo el mazo y mano del rival o sea una carta tremendamente buena obviamente no es una carta para banquillo vale este ciclo de cartas normalmente no se juega jugaban de banquillo o sea no se jugaban de base en los mazos se jugaban de banquillo pero incluso de base no son tan malas como es el caso de esta carta Rain 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 voy a decir voy a empezar a hablar normal vale Rain academic chancellor por 3 es 1-1 vale en el color blanco vimos la rectora de la academia y aquí vemos pues la canciller de la academia bueno es tipo de criatura a día de hoy ya no es wizard legend en aquellos tiempos la nomenclatura la han cambiado hoy en día vale ya no te pone criatura hechicero y luego que es una criatura legendaria vale hoy en día te pondría bueno lo vais a ver lo voy a mostrar porque va a ser mejor hoy en día te pone criatura legendaria guión y luego te pone sus tipos de criatura de acuerdo esto lo cambiaron con el paso de los años vale entonces este tipo de criatura a día de hoy es humano hechicero vale human wizard antes solamente era wizard bueno vamos a ir por 3-1-1-1 siempre que tú o un permanente que controlas sea el objetivo de un hechizo o habilidad de uno de tus oponentes puedes robar una carta y además si está encantada esta reine además puedes robar otra carta adicional oye esta carta no es mala del todo por 3-1-1-1 vale pero como me hagas objetivo a mí o a mis criaturas o a cualquier permanente que yo tenga robo una carta o sea que automáticamente si el rival quería matar a reine ya tenía que hacerle objetivo ya robabas una carta o sea esta reine no recordaba esta carta le sinceramente no recordaba para nada esta carta pero me parece que es una buena carta también de banquillo lógicamente ¿por qué? porque no todos los mazos hacen objetivos pero hay mazos que específicamente hacen muchas veces objetivo tanto al jugador como a permanentes que controles entonces por ejemplo contra quitacartas contra chispas contra mazos que hacen objetivos reines parece bastante me parece bastante interesante y como digo una carta muy buena de banquillo bueno tampoco digamos muy buena pero con una utilidad interesante ¿no? Rescue por un mano azul instantáneo devuelve el permanente objetivo que tú controlas a tu mano no es una carta mala del todo ¿vale? porque es muy barata es instantánea y es para cualquier permanente incluido tierras que es poco habitual ¿no? entonces ¿para qué la vas a usar este Rescue? pues para rescatar cartas que te van a destruir te van a matar o para subirte a la mano una carta que quieres volver a jugar ¿vale? por su habilidad de entrar en juego así que bueno he visto cartas peores que esta al menos tiene algún tipo de utilidad Ascent of Brain por dos instantáneo muestras cualquier número de cartas azules de tu mano y contraestras el hechizo objetivo por cada a menos que se pague uno adicional por dicho hechizo ¿vale? es decir es como una especie de fuga de mana venida a menos en este formato cuando esta carta salió en estándard estaba la fuga de mana que era paga tres más así que el Ascent of Brain pues no tuvo mucho futuro no tuvo mucha no tuvo mucho éxito porque había cartas sencillamente mejores que ella hey Baza gracias por el follow Nats muy buenas ¿qué tal? a ver pregunta que seguro que ya lo has explicado ¿cómo valoran si una carta es rara común? pues muy sencillo las cartas comunes tienen su símbolo de color negro las cartas infrecuentes o poco comunes también llamadas tienen su símbolo de color plateado y las cartas raras tienen el símbolo de color dorado amarillo podríamos decir es cierto que antiguamente antes de esta colección de hecho la colección anterior a esta se llamaba Legado de Urza fue la primera colección de la historia en la cual utilizaron ese sistema para diferenciar la rareza de la carta antes de Legado de Urza es decir antes de 1999 simplemente no lo sabíamos había que recurrir a listados externos y como tampoco había internet o había muy poco internet o en internet ni siquiera estaba esa información porque había muy poquito internet en aquellos años todavía para saber ese tipo de información tenías que recurrir a hojas de papel o a revistas especializadas o a yo que sé esas hojas de papel pululaban por ahí o sea cuando alguien tiene una copia pues la fotocopiabas no había móviles tampoco para hacer una foto vale o sea tenías que ir a una tienda a una fotocopiadora y que te fotocopiasen la hojita con el spoiler de la colección y entonces lo tenías ahí guardado en tu casa yo he tenido spoilers en papel de colecciones antiguas de Magic y es donde tenías que mirar si la carta era común rara o infrecuente o cosas de ese estilo a hija sakura muy buenos días y efectivamente basa que buenas eran las ilustraciones hasta el diría yo que hasta el año 2000 más o menos a partir del año 2000 ya se cargan la estética del juego totalmente la pervierten ¿no? pero ¿cómo lo valoran? ¿cómo que cómo lo valoran? a ver voy a volver a leer la pregunta la pregunta era ¿cómo valoran si una carta es rara, común, etcétera? ¿a qué te refieres que cómo valoran? el símbolo vale pero ¿cómo lo valoran? ¿a qué te refieres con cómo lo valoran? ¡ah! que ¿cómo lo determinan ellos los diseñadores? como les dé la gana ¿no? es decir ellos diseñan lo hacen como quieren pero tu pregunta es más profunda es a nivel estratégico ¿por qué deciden? es que la pregunta debería haber sido ¿por qué deciden que una carta sea común o sea infrecuente o sea rara? por cierto en estos años tampoco existieron las míticas las míticas por primera vez salieron en el año 2007 o sea ocho años después de esta colección salieron en Morning Tide Alborada en español creo que fue la primera mítica o no fue en fragmentos de Alara en 2008 puede ser la primera mítica bueno el caso es que muy sencillo las cartas comunes son muy poco poderosas tienen efectos muy comunes poco importantes las cartas infrecuentes un poquito más poderosas las cartas raras tienen efectos muy poderosos que pueden alterar mucho una partida digamos o los resultados al jugarse y las cartas míticas tienen efectos súper únicos que ninguna otra carta puede llegar a tener sería un poco eso normalmente las cartas comunes tienden y esto es solamente una tendencia tienden a tener textos más cortos porque son más sencillas y a medida que aumenta la rareza aumenta el poder de las cartas y aumenta generalmente también la cantidad de texto que vas a ver en esas cartas así es como digamos los desarrolladores del juego determinan la rareza de las cartas o deciden deciden porque al fin y al cabo es una decisión suya qué carta es común qué carta es infrecuente a veces te encuentras cartas comunes que dices esta común podría ser rara y a veces te encuentras raras que dices esta rara podría ser común pero es poco habitual normalmente esa es la idea es que no te pillaba la idea pues mira me ha gustado que hayamos parado un momentito a explicar eso porque es interesante hablar sobre esos temas bien pues esta común como digo yo no recuerdo que se jugase porque además precisamente en estos tiempos había muchos counters muy buenos y no hacía falta jugar un contra hechizo tan flojete como este Sigil of Sleep por un man azul encanta la criatura siempre que hace año de combate un jugador devuelve la criatura al control a la mano de su propietario vale vale para qué sirve esto sirve para si el rival te ataca con una criatura le pones esto y la criatura se la tiene que devolver a la mano después de hacer daño pero esta carta es malísima porque el rival te ataca te hace el daño y si luego se devuelve a la mano de su controlador de su propietario pero el Sigil of Sleep que me he parado un segundo al leer bien el texto va al cementerio de acuerdo o sea una vez que la criatura deja el juego esta aura va al cementerio es decir tú has perdido un man azul y una carta para devolver al rival su mano una criatura pero después de que haga el daño de combate o sea es malísima pues para esto te metes San Salmon anular invocación por un mano azul devolves una criatura a la mano y ya está o sea esta carta es de las peores cartas de la historia del juego realmente Telepatic Spice por 3 es un 2-2 que cuando entra en juego mires la mano del oponente pues bueno es muy interesante es muy valioso mirar la mano del oponente pero claro por 3 de mana un 2-2 por cierto hechicero y también humano a día de hoy también ha ido el tipo de criatura humano muy mala también David Pau muy buenos días bienvenido que tal me alegro de verte anoche aquí estuviste conmigo hasta la 1 de la madrugada y hoy a las 11 de la mañana ya estamos aquí otra vez profe Sergio buenas por cierto un saludo que no te había dicho nada no te había visto las colecciones están llenas de raras que dan vergüenza y míticas también hay míticas incluso que son bastante malas con efectos únicos o muy especiales o lo que tú quieras pero malas temporal adept por 3 es 1-1 pagas 3 azules lo giras y devuelves un permanente a la mano de su propietario esta carta es bonecilla ¿vale? tiene un costo un poco alto por 3 solamente es 1-1 por cierto es hechicero y es humano también a día de hoy por 3 azules su habilidad es un poco cara pero mira una vez está en mesa todos los turnos por 3 manas azules mira eso a la mano eso a la mano cualquier cosita que pueda ser peligrosa molesta o lo que sea así que esta carta yo recuerdo recuerdo haberla visto jugar hace muchos años estamos hablando de estándar de hace 20 24 años ¿vale? o sea era ya viejo no, no todavía no era viejo como ahora pero han pasado muchos años y una persona ya de kérpita como yo ya no se acuerda bien de todo pero sí que recuerdo haber visto jugar esta carta y no me parece nada mala ¿vale? para formatos cortos tipo estándar ¡uy! la hurraca ladrona la Thieving Magpie esta carta estuvo reeditada en séptima, octava, novena edición o sea estuvo en estándar muchos años en formatos estándar que yo jugué mucho me acuerdo y era bastante bastante buena y vio bastante juego y diréis pero a ver solamente es un 1-3 vuela es muy flojita ¿por qué vio juego esta hurraca ladrona? pues porque siempre que hacía daño de combate a un jugador robabas una carta y dices bueno pero es que cuesta 4 y solamente es 1-3 bola sí pero es que Magic ha cambiado mucho ¿vale? en aquellos años Magic era mucho más lento sobre todo los mazos de control entonces los mazos de control se podían permitir el lujo de pagar 4 de mana por 1-3 y bueno turnito turnito ir atacando e ir robando una carta extra pero cuando esta carta empezó a brillar de verdad fue en el estándar de octava edición como digo fue editada en séptima octava novena décima edición 2003 2004 2005 2006 esos años ¿vale? y en esos años es donde especialmente brilló ¿por qué? porque en 2003 con octava edición salieron los equipos con Mirodin ¿y qué pasa? que claro si a un bicho que vuela y que al hacer daño de combate a un jugador robas carta le pones un espadón o le pones un yite ¿os acordáis del yite? uno de los mejores equipos de la historia una de las mejores cartas de la historia de Magic le pones un yite le pones un espadón le pones un equipo que la potencia más todavía y encima ya vuela y encima robas carta pues la Urraca Ladrona se hizo una carta bastante popular bastante jugada en aquellos formatos estándar me acuerdo perfectamente de ella ¿no? no es que sea una a ver no es que esté rota esta carta no es que sea súper buena pero recuerdo que tuvo su momento de gloria en estándar buenas Kio Wayne bienvenido Trichery vale pero espérate un segundo que vuelva a leer la Urraca Ladrona vale esta carta además efectivamente no dice daño de combate a uno de tus oponentes dice daño es decir si le ponías algún tipo de encantamiento que hacía directamente el daño al rival sin tener que atacar también funcionaba y robabas la carta efectivamente como ha comentado por aquí Profesergio en el chat vale que no la he leído yo bien y no lo he dicho no lo he comentado pero es cierto las cartas que dicen si hace daño a un rival robas carta no tiene por qué ser daño al atacar en ese caso tendría que decir daño de combate no cualquier tipo de daño que haga al rival aunque no sea de combate aunque no sea atacando también te haría robar la carta efectivamente era otra de las extras que tenía la Urraca Ladrona Trichery esta carta es muy buena y ha visto mucho juego y seguro que a día de hoy todavía menos ponemos a mirar listados de Legacy o incluso de Vintage y vemos esta carta en algún banquillo Trichery por 5 encantar criatura cuando entra en juego enderezas 5 tierras controlas la criatura encantada o sea es decir es una carta que es gratis vale enderezas las tierras y robas una criatura encantada no me he equivocado la carta esta no es tan buena ¿sabéis con cuál la he confundido? la he confundido con la de la de buscas en el mazo del rival y la pones en juego bajo tu control vale es que cuando he visto Trichery y he visto el dibujo y he visto el coste he pensado que era esa y ahora he leído esta carta no es buena día de hoy pero sí que era muy buena en su momento en su momento era venga dame tu mejor criatura y encima enderezo 5 tierras pero no la he confundido con la otra ¿cómo se llama? ¿alguien se acuerda de cómo se llama la que estoy diciendo? la de miras en el mazo del rival y la pones en juego bajo tu control esta carta era muy buena en estándar como digo y no la han reeditado nunca y nunca van a reeditarla ¿por qué? porque enderezas 5 tierras todas las cartas de enderezar tierras son peligrosísimas porque si las tierras dan mana adicional a lo mejor yo giro 5 tierras que dan 2 de mana cada una y estoy sacando 10 de mana gratis ¿vale? y las enderezo o sea siguiente carta uy llegamos al color negro hemos visto el color azul soborno muchas gracias Marco la carta que yo estaba diciendo era el soborno y esa sí que era muy buena y seguro que a día de hoy todavía la ves en mazos de vintage y delegacia en banquillos pero la he confundido por el coste por el dibujo por la época y no era esa misma vale vamos al color negro apprentice necromancer por 2 es un 1-1 pagas negro lo giras lo sacrificas y devuelves una criatura del cementerio al juego y además gana prisa al final tú no la sacrificas o sea este aprendiz de necromante es un reanimador que te va a costar 2 más 1 de mana o sea solamente 3 de mana lo puedes activar en el tercer turno perfectamente vale y es bastante buena yo no recuerdo que esta carta se jugase pero me parece buena para un mazo reanimador es un reanimador adicional no recuerdo que se jugase y ¿sabéis por qué? seguramente porque en estos años había también muchos reanimadores mejores había reanimadores por un mana negro el el reanimate costaba un mana negro el reanimate era mejor que esto y también estaba el exhumar que costaba 2 vale y además también teníamos había varias opciones ¿de acuerdo? había varios reanimadores de coste 1 de coste 2 de coste 3 entonces no había necesidad de jugar el apprentice necromancer ¿qué problema tiene esta carta? esta carta tiene el problema de que es una criatura la juegas solamente aguanta 1 te la matan y punto tienes que esperar un turno entero para activar su habilidad la habilidad es muy buena pero claro para mazo reanimador hey quizá lo gracias por el follow genero gracias por el follow entonces por eso no se jugó vale pero la carta es buena no es nada mala Atrision por 3 encantamiento pagas uno negro sacrificas una criatura y destruye una criatura no negra objetivo esta carta yo no recuerdo haberla visto a jugar no me parece mala del todo pero claro al final estás pagando 3 de maná por un encantamiento que por sí mismo no hace nada y tienes que sacrificar criaturas para destruir otras criaturas que no sean negras o sea tiene muchas pegas sacrificar criatura que no sea negra pues para eso si estás jugando a un mazo negro te metes una anticriatura así y ya está pues yo no recuerdo que esta carta se llegase a jugar no me parece mala del todo para un formato estándar así pero sobre todo un mazo sacrifice que no te importe sacrificar a la criatura pero no recuerdo haberla visto jugar no me parece mala pero eso sin pena ni gloria supongo body snatcher por 4 es un 2-2 por cierto esta carta le han añadido un tipo de criatura adicional ya no solamente es minion sino que además también es pirexiano esta carta es pirexiana y por cierto como recientemente salió en magic la colección nueva pirexia sería relevante porque hay muchas cartas en esta colección de magic que está actualmente en estándar que tienen sinergia con pirexianos dicen por si controla las criaturas pirexianas o si una criatura pirexiana hace no sé qué pues mira esta es pirexiana bueno por 4 es un 2-2 que cuando entra en juego puedes elegir y descartar una criatura de tu mano si no lo haces exilias el body snatcher es decir cuando entra en juego tienes que exiliar de tu mano una criatura ¿vale? cuando vaya al cementerio desde el juego cuando vaya al cementerio del juego exilias el body snatcher del juego para devolver una criatura de tu cementerio directamente al juego ¿vale? o sea que es una criatura tipo reanimator ¿de acuerdo? entonces cuando entra en juego es que claro esta carta es muy buena esta carta es muy buena porque cuando entra en juego ya te descartas la carta que quieres reanimar después y luego con que el body snatcher se muera esa carta o cualquier carta de criatura de tu cementerio la devuelves directamente al juego estaba leyendo pausadamente perdóname que me paro mucho ahora el texto porque no me acordaba de esta carta y si que se jugaba en mazos reanimator que tenían la posibilidad de sacrificarla rápidamente o sea la juegas la sacrificas y ya estaría ya has hecho el descartar la carta que quieres animar y reanimarla automáticamente ¿no? el body snatcher se exilia para que no puedas hacer combos raros con él o puedas reutilizar su habilidad todo el rato y cosas así ¿no? esta carta esta carta es bastante buena sí que se jugó como para mazo reanimator y lo único que tenías que conseguir es que se muriese rápidamente cosa que no es difícil de hecho voy a volver a la carta anterior esta carta anterior te permitía sacrificar criaturas o sea por ejemplo tenías sinergia con esta carta ¿no? carta buena el body snatcher bubbling mag por un mana negro conjuro hasta el final del turno siempre que un jugador gira un pantano para generar mana produce un mana negro adicional que dices no me acordaba de esta carta es exactamente igual que la high tight o sea el high tight en el color azul es una de las mejores cartas de combo de la historia y ha dado lugar a mazos de combo de high tight o sea es decir tiene su propio mazo o sea el mazo high tight es un mazo que ha existido siempre siempre que un jugador gira un pantano para obtener mana produce un mana negro adicional no me acordaba de esta carta el bubbling mag porque esta carta no ha tenido el mismo éxito que ha tenido el color azul vale en el color azul exactamente igual que esta carta ha existido siempre la high tight y ha sido buenísima y la razón es muy sencilla en el color azul han existido siempre cartas que al entrar en juego enderezan tierras vale y entonces ahí estaba el combo tus tierras daban el doble de mana y podías jugar cartas que te enderezaban las tierras pudiendo volver a sacar mana cosa que en el color negro no existía entonces sí que es cierto que todos tus pantanos dan el doble de mana pero en el color negro nunca se pudo utilizar exactamente como se utiliza en el color azul así que por eso high tight que es exactamente igual pero en azul tuvo tanto éxito y a día de hoy se sigue jugando los mazos de combo de vintage y de legacy de high tight siguen existiendo siguen siendo buenos y esto nunca llegó a ver juego o al menos que yo recuerde nunca recuerdo o sea no recordaba esta carta es una común que duplica el mana que da en tus pantanos ni me acordaba de ella este es conjuro y high tight es instant ya pero no es suficiente razón para que no se juegue porque el mazo de high tight lo haces en tu propio turno en tu fase principal tiras high tight para tener todo ese mana infinito o toda esa cantidad de mana o sea es decir que sea conjuro instantáneo no cambia es decir high tight no es una carta que se juegue bueno sí es cierto high tight se puede jugar en el turno del rival y puedes combar en el turno del rival y es cierto que es un pequeño extra pero que sea conjuro tampoco lo hace absolutamente injugable o sea es decir si high tight fuese conjuro seguiría jugándose y seguiría siendo mazo de combo y seguiría siendo buena ¿vale? es cierto como dice Havasakura que la otra es instantánea y esta es conjuro pero no la mata tampoco la carta ¿no? es por lo que he dicho es porque en el color azul hay cartas que enderezan tierras y en el color negro no simplemente por eso de hecho hay montones de cartas azules que enderezan tierras muchísimas muchísimas y es lo que le hace poderosa Carnival of Souls por 2 encantamientos siempre que una criatura entra en juego pierdes una vida y añades un mana negro a tu reserva de mana vale Carnival of Souls no recuerdo haberlo visto jugar nunca pero seguro que tiene combo de mana si no infinito casi infinito seguro que se jugaba en mazos tipo Aluren de combo hay mazos que pueden jugar criaturas infinitas por tanto tienes mana negro infinito y dices ah pero pierdes vidas infinitas vale pero aquí pongo dos salvedades ¿vale? primero hay criaturas que al entrar en juego ganas vidas hay cartas con las que ganas vidas cuando entran criaturas en juego y además además yo no sé no recuerdo muy bien si en esta época en Magic ocurría que no perdías la partida hasta final de fase aunque tuvieses vidas negativas ¿vale? hoy en día en Magic se comprueba automáticamente si tus vidas son cero o menos si tienes cero o menos vidas pierdes instantáneamente ¿vale? no es un efecto basado en el estado que se llama y no no puedes responder a eso ni puedes hacer nada pero antiguamente en Magic no sé hasta qué año fue y yo creo que hasta el año 99 seguramente sí que existía esa posibilidad hasta final de fase no pierdes la partida ¿vale? entonces puedes tener vidas negativas y no perder todavía bueno aparte de que hay cartas que dicen que no pierdes por tener vidas negativas o menores que cero o cero ¿vale? esta carta me parece que es una carta buena de combo quiero recordar que a ver quiero recordar haberla visto alguna vez en algún mazo de combo y me parece buena en general como digo o sea es decir que cuando entras en un juego pierdes una vida y agregas un mana negro puedes tener muchísimo mana y montar combos con esto Shime of Night por 2 encantar criatura cuando entras en el juego noctate cuando va un cementero desde el juego destruyes una criatura no negra objetiva o sea esta carta es malísima porque tienes que ponerlo sobre una criatura que no te la maten en respuesta y hacer que esa criatura se muera para que el Shime of Night vaya al cementero y entonces destruyes una criatura que no puede ser negra o sea ¿para qué tanto jaleo? ¿para qué tanta complicación? si el color negro ya tiene un montón de anticriaturas directas muy buenos ¿no? Theoclosty gracias por el follow Disease Carriers por 4 son 2-2 que cuando van a un cementero desde el juego le dan menos 2-2 a una criatura objetiva vale os digo ha habido muchas cartas como esta en la historia del juego y muchas de ellas han visto juego en estándard desde hace no mucho teníamos en estándard una que por un mana negro era un 1-1 y al morir daba menos 1-1 a otra criatura la Ghast Edionda también tenía otra cosa extra pero como digo en estándard este tipo de cartas suelen ver el juego Satanín muchas gracias por el follow y Choclosty muchísimas gracias por esa sub a través de Twitch Prime primer mes si no me equivoco bienvenido a la familia muchas gracias por ese apoyo y espero que que disfrutes muchísimo del directo y que estemos por aquí juntos mucho mucho tiempo Lameoff gracias por el follow bienvenido bueno muchas gracias a todos por todos los follows y todas las subs y bueno ya sabéis que estamos ahora viendo este vídeo en directo en Twitch que bueno luego muchos de los que estaréis viendo este vídeo lo estaréis viendo ya en diferido en Youtube ¿no? resubido así que bueno muchas gracias a todos los que lo estáis viendo en directo por aquí gracias por los follows gracias por los subs gracias Choclosty y nada gracias a los que lo estáis viendo también en Youtube a ver dice Choclosty gracias por tus vídeos por tu culpa me he enganchado a Magic Arena y ver los vídeos de colecciones clásicas me trae buenos recuerdos por eso los hago porque Magic es un juego que tiene muchos años y los jugadores de Magic la mayoría de los jugadores de Magic tenemos muchos años así que lo disfruto un montón y vosotros también por eso lo sabía ¿no? Marco Manía muy buenas a ver ¿el legado de Urza es una expansión? sí y esta es destino de Urza con la que estamos el legado de Urza es la colección anterior a esta la expansión anterior a esta febrero de 1999 y destino de Urza que es con la que estamos junio de 1999 ha pasado ya un tiempo bueno estas DC's Carries como digo ha habido bastantes cartas de este estilo pero las buenas las únicas que han visto juego en estándar son las que por un mana negro es un 1-1 y que da menos 1-1 en la criatura ¿por qué? porque su impacto en mesa es muy tempranero esto es por 4 solo un 2-2 ojo si por 4 fuese un 4-4 que al morir da menos 4-4 pues sería una carta que sí que se jugaría en estándar pero al ser solamente un 2-2 por 4 que al morir da menos 2-2 pues demasiado lenta entra muy tarde en juego no tiene impacto desde el principio de la partida Dying Way por 2 encantar criatura cuando la criatura encantada va al cementero desde el juego el jugador objetivo se descarta 2 cartas de la mano vuelvo a repetir hay muchas cartas en esta colección de cuando la criatura muera vale eso no es una gran pega porque es cierto que puedes hacer que pero para empezar ya es malo es malo porque te van a hacer el 2-1 en muchas ocasiones y si el objetivo es descartar cartas del rival métete un quitacartas anda que no habrá quitacartas buenos por poco mana que no te exigen jugar esto que tu criatura se muera que no te la maten en respuesta para quitarle dos cartas del rival que además las elige él así que nada carta caca todas estas cartas que estamos viendo de cuando la criatura encanta de amor son malas todas en croak madre mía esta carta no había visto nunca el dibujo ni el nombre ni nada por mana negro conjuro miras la mano miras la mano del jugador objetivo y eliges una tierra que no sea básica de ahí y se la descartas pues no es nada mala no recordaba esta carta es una buena carta de banquillo contra mazos que utilicen tierras específicas no básicas que sean buenas que sean importantes entonces miras la mano del jugador y eliges una tierra no básica me parece bastante buena o sea es como una coacción para tierras no básicas ¿cuál es el problema de esta carta? el problema de esta carta es que no puedes jugar la de base en tu mazo porque hay muchos mazos que ni siquiera llevan tierras no básicas y el problema de esta carta es que muchas veces vas a fallar pero vamos solamente cuesta un mana negro la puedes hacer de primer turno y puede que le quites al rival una tierra clave o su única tierra o una de sus pocas tierras y le fastidies bastante sí, dice Choclosti que en su día de banquillo se jugaba bastante y no me sorprende porque me parece muy buena pero yo no la recordaba para nada me parece muy muy buena o sea, es decir yo que sé es que hay tantas tierras buenas sobre todo además en esta época en esta época tenías yo que sé el rival podía tener en mano erial podía tener academia tolariana bueno, todo el ciclo de tierras de saga de Urza Gaia Skraddle cuna de Gaia o sea, muchas tierras tremendamente buenas cualquier tierra doble que dise maná de dos colores distintos yo que sé mil opciones muy muy buena esta carta y no me acordaba Erradicate de esta carta sí me acuerdo como os decía antes es un ciclo una por cada color salieron en destino de Urza y luego fueron años después reeditadas en Traidores de Kamigawa Betrayers of Kamigawa Traidores de Kamigawa debe de ser del año si no recuerdo mal 2005 puede ser Traidores de Kamigawa creo que es febrero del 2005 bueno, o sea que fue editada en junio del 95 y 8 años después en en Traidores de Kamigawa que creo que fue febrero del 2005 creo bueno, el caso esta es una típica carta que podrían reeditar en estándar perfectamente dice exilia la criatura no negra objetivo del juego buscas en el cementerio mano y mazo del rival todas las copias de esa carta y las exilias también son cartas bastante buenas para es conjuro pero bueno son cartas bastante buenas sobre todo en formatos tipo estándar contra mazos de combo también son especialmente interesantes y a mi me parece una carta bastante interesante y buena o sea que me gustaría que la rayitasen en estándar sería un buen removal vería juegos siempre porque fastidias a mazos hay mazos a los que quitarle las cuatro copias de su carta clave les puede hacer mucho daño además es un removal siempre son útiles los removals sobre todo en estándar festering wound por dos encantar criatura al comienzo del mantenimiento puedes poner un contador sobre un contador de infección sobre festering wound al comienzo del mantenimiento el controlador de la criatura encantada le hace X puntos de daño a ese controlador perdóname que lo lea tan raro porque es que está en inglés traducido a la español de forma simultánea se conflica donde X es el número de contadores de infección que tiene vale o sea simplemente es a muy largo plazo hacer algún daño al rival hacer que pierda algún número relevante de vidas o lo que sea una carta malísima ¿por qué? por lo de siempre las auras son malas los encantar criaturas son malos porque te pueden hacer el 2x1 según juegas el auro te mataste la criatura y ya está antes de incluso de que entre en juego y luego además esta en particular es especialmente mala porque tienes que esperar muchos turnos para que empiece a hacer una cantidad relevante de daño además puede que el rival ni siquiera tenga criaturas o que él mismo pueda sacrificar la criatura y que esta carta no haga absolutamente nada me canso de decir lo malas que son las auras lurking jackals por un mana negro encantamiento vale lo pones en mesa directamente por un mana negro y cuando un rival tenga 10 o menos vidas se convierte en una criatura 3-2 y esta carta era buenecilla y se jugaba en las suicide black en mazos muy agresivos vale en mazos muy agresivos es muy fácil que consigas que el rival tenga 10 o menos vidas con rojo también era muy buena porque le tiras las chispas a la cara y tienes por un solo mana negro una criatura que pega a 3 es un 3-2 si que tiene la pega de que tienes que conseguir bajar al rival a 10 o menos vidas para que esto sea un 3-2 pero es un 3-2 y solamente te ha costado un mana negro vale entonces una carta bastante eficiente no digo que la carta esté rota porque tiene un coste vale tiene un coste mejor dicho tiene una dificultad para que esto sea un 3-2 pero no es mala del todo night shade sear por 4 3-1-1 pagas 3 lo giras muestras cualquier número de cartas negras de tu mano y le da menos x-x a una criatura objetivo donde x es el número de cartas negras mostradas esta carta por ejemplo con la azul que hacía algo parecido pero contrarrestando cartas el rival tenía que pagar más no es tan buena como la azul de los counters o sea no es mala pero la cuestión es la siguiente el color negro brilla especialmente porque tiene muchos y muy buenos anticriaturas de verdad hace falta pagar 4 y 3 7 de maná para poner un 1-1 en mesa que puede que mate alguna criatura y también puede que no no merece la pena tiene un costo muy alto no es mala porque una vez que ya está en mesa puede hacerlo todos los turnos pero no justifica la baja calidad de la carta o el enorme coste que tiene en general para un 1-1-1 Pyrexian Monitor por 4 es un 2-2 que se regenera por mana negro muy malo por 4 es un 2-2 simplemente ¿por qué iba yo a querer regenerar una carta tan floja como esta? no merece demasiado la pena ¿verdad? así que es una carta bastante mala vale por cierto dadme un segundo que voy a pillar algo de ver porque me estoy quedando deshidratado hace muchísimo calor y en un minutito volvemos y continuamos con el color negro que estamos más o menos fijaos casi 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 ya a mitad de colección así que dadme un segundito vuelvo y continuamos enseguida pum ya estoy de vuelta perdón me he querido a coger algo de vida algo de vida energética de estas y y y a continuar vamos a por ello ¿vale? vamos a por ello a ver pregunta Choclost ¿algún día analizarás todas las colecciones hecho en falta Ice Age o Viento Ligero que solo hay top 10 ah vale buena pregunta hay algunas poquitas colecciones en las que solamente hice top 10 Ice Age porque creo que Ice Age tenía como 400 cartas ¿no? si no recuerdo mal era como era una locura de colección de gigantes o sea tardaría como 8 o 10 horas en analizarla y Viento Ligero porque le tocó así porque vi que iba a tardar mucho tiempo en analizarlas todas y hubo unas poquitas una época en las que solamente hice top 10 y bueno voy a seguir avanzando voy a intentar alcanzar nuestros días yo creo que llegaré a conseguirlo de hecho vamos por un buen camino ¿eh? pero pero esas de top esas que ya tengo hecho al menos un top 10 creo que las dejaré para el final o sea una vez que haya analizado todas a lo mejor las que solamente tienen top 10 las sale también ya completas ¿no? pero eso ya a más largo plazo creo que sí puede llegar a ocurrir ¿no? David Fout dice por cierto Domingo espero no haberte molestado ayer con lo de la pícara no, no, no es que estaba no me molestaste todo lo contrario de hecho soy yo el que tiene que pedir disculpas porque me puse un poco tenso porque claro uno está aquí jugando estresado tal y yo miro el chat miro el chat miro el chat y no me salen bien las cosas me pongo nervioso tal y no es culpa tuya es culpa mía por ponerme nervioso y tal que me puse un poco borde ¿vale? pero me pareció interesante comentarlo entonces claro yo tengo muchas cosas en la cabeza la partida el chat y muchas veces también sabes lo que pasa que en el chat escribe cualquiera o en los comentarios de los vídeos de YouTube y escribe gente que no tiene ni idea de lo que está hablando muchas veces ¿no? entonces yo ya voy con mucho cuidado porque porque mucha gente pone cosas que son incorrectas o son inventadas o sea o que es o gente que no tiene ni idea ocurre mucho hay gente que no sabe y está en el chat porque está aprendiendo pero pero aunque no os tengan ni idea hablan como yo entonces yo voy con mucho cuidado y muchas veces digo eso que estás poniendo no puede ser tal y voy con mucho cuidado con este pero no te preocupes y ya digo que también yo también no me molesto no me molesto todo lo contrario o sea soy yo el que el que a lo mejor te molesto a ti o sea que no debería haber sido así por mi parte Skyrick gracias por el follow sí en aquellos tiempos cuarta edición quinta edición Ice Age esas colecciones básicas de esos años tuvieron una cantidad de cartas absurda más de 400 cartas cada colección no sé por qué se les fue tantísimo de las manos o sea lo mismo te sacaban Arabian Knights que tiene 70 cartas o cosas así o Dark que tiene 100 cartas o Homelands que tiene 100 cartas no sé por ahí tienen muy poquitas cartas como que te sacaban Legends con 350 o cuarta edición quinta edición Ice Age con más de 400 o sea no sé qué les pasaba en aquellos años con el número de cartas de las colecciones hace ya muchos años que en Magic ya se ha estandarizado que las colecciones tienen 250 cartas más o menos ¿no? por ejemplo ahora mismo en esta época desde el 97 hasta el 2010 o así más o menos había una colección grande de 350 cartas seguida de dos colecciones pequeñas de 150 cartas y eso se mantuvo durante unos 10-15 años vale la bifa bueno pues nada gracias gracias eso sí echarme siempre una mano porque a ver generalmente aprendo un montón de cosas con el chat cuando estoy jugando a otro juego bueno incluso en Magic también Diablo Magic o lo que sea porque claro mi conocimiento es un conocimiento limitado pero el conocimiento de cuántos espectadores hay ahora mismo en directo no lo tengo nunca lo miro nunca lo miro porque al final te pone nervioso te pone nervioso para bien o para mal si hay pocos porque hay pocos si hay muchos porque hay muchos vale hay muchos espectadores entonces no solo mirar el número de espectadores intento siempre intento siempre evitar mirar el número de espectadores bueno el caso es ese ¿no? que lógicamente acabo aprendiendo mucho de lo que ponéis en el chat porque lo que saben muchas personas siempre es mucho más que lo que sabe una ¿no? siempre pueden más muchos que pocos ¿no? así que un poco eso Pablo Metal dice 283 si estás mirando eso vale bueno venga vamos a continuar que me he entretenido mucho continuamos con el análisis después de este pequeño parón secundario que he utilizado para tomarme un pequeño refrigerio y mire que casualidad llegamos a una de las mejores criaturas de la historia del juego Pyrexian Negator Negator Negador Pyrexiano en español bien es un alien ¿no? o sea es un es un xenomorfo bueno la cuestión esta carta de las mejores criaturas de la historia del juego por 3 5-5 arrolla ¡buah! 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 te explota la cabeza ¿qué pega tiene? tiene una pequeña pega siempre que recibe daño sacrificas un permanente por cada daño que haya recibido y dices ¡ah! vale cuidado o sea si haces Negador Pyrexiano y le tiran un relámpago tienes que sacrificar 3 permanentes ¿vale? tierras encantamientos artefactos criaturas lo que sea que tengas ¿no? incluso el propio Negador Pyrexiano ¿qué es lo que pasa? que en este formato estándar estaba el Dark Ritual ¿vale? entonces los jugadores te hacían mana ritual Negador Pyrexiano de primer turno de primer turno en el estándar con un 5-5 Arroya ¿vale? ¿qué pasa? que sí si jugabas contra un mazo de criaturas pequeñas pues te podían bloquear si jugabas contra un mazo rojo le podían tirar chispas y hundirte en la miseria pero contra mazos que no fuesen de ese estilo hacías Negador Pyrexiano de primer turno y o te lo mataban o ganaban en 4 ataques de cuarto turno o sea era una carta muy buena e incluso aunque te lo pudiesen bloquear podías sacrificar algún permanente y tienes un 5-5 Arroya pegando ¿vale? de primer turno incluso ¿no? en estándar la carta es muy buena especialmente generalmente contra mazos de combo que no le van a poder hacer daño y contra mazos de control que no le van a poder hacer daño esa era una carta interesante de banquillo e incluso jugable de base y en algunos formatos vintage por ejemplo era el caso en tipo 1 lo que antes se llamaba formato tipo 1 donde los mazos eran casi todos de combo de control y cosas así entonces hacer Negador Pyrexiano de primer turno era tener una win condition ya en mesa de muy pronto por muy poquito mana una criatura que pega 5 en cualquier caso hasta ese momento la mejor criatura de la historia era el Yuzhan Jim ¿vale? que por 4 era un 5-5 que te hacía un daño al principio de cada turno y esto vino a explotar la cabeza de la gente por 3 un 5-5 Arroya con una pega muy grande pero es como todo en Magic en Magic todas las pegas se pueden aprovechar en situaciones que sean favorables para ti ¿no? y el Negador Pyrexiano era una de esas cartas de hecho hoy en día tenemos una carta parecida en Magic que es el Obliterador Pyrexiano y diréis ¿y por qué esta carta se jugó y es mucho más importante que el Obliterador que lo que hace es que él sea el rival el que sacrifique los permanentes si el Obliterador recibe el daño y es por 4 es un 5-5 Arroya pues porque el Obliterador Pyrexiano bueno, en español no se llama Obliterador se llama Pyrexian Obliterator pero en español se llama Arrasador Pyrexiano ¿vale? Obliterar lo tradujeron como Arrasar cuando la palabra Obliterar existe en español no sé por qué no dejaron Obliterador Pyrexiano pero bueno el caso es que el problema es que el Obliterador Pyrexiano Arrasador Pyrexiano perdón cuesta cuádruple maná negro así que muy pocos mazos pueden permitirse jugar una carta que cuesta cuádruple negro en cambio esto costaba un maná negro así que se podía meter esplaseándolo en cualquier mazo ¿no? si es eso Arrasador Pyrexiano correcto bueno, muy buena esta carta me trae muy buenos recuerdos recuerdo que tuve una os voy a decir una cosa tuve un Negador Pyrexiano de estos y lo cambié lo cambié cuando valía valía pasta no sé cuánto valían pero valían dinero muchísimo ¿no? pero valían dinerillo hace mucho habló de hace a lo mejor 15 años o 20 a lo mejor año 2003 debió de ser tenía uno de estos no recuerdo cómo lo consigue y lo cambié lo cambié por cómics de Dragon Ball por una pila de cómics de Dragon Ball no sé si a lo mejor estamos a lo mejor no estoy creando loco pero a lo mejor no sé o sea en España teníamos la editorial que ha editado Dragon Ball en España hizo una serie que se llamó la serie blanca luego otra serie que se llamó la serie roja la serie blanca eran todos los cómics hasta la saga de Cell creo ¿no? y la serie roja empezaba con la saga de Cell puede ser pues no sé si fue la saga o sea la serie blanca entera ¿eh? cambió un Negador Pyrexiano de estos por una saga blanca por la no, no puede ser porque sería ¿cuántos comis eran? eran 150 y valían 175 presentes cada uno no, no puede ser toda la saga toda la serie blanca ¿no? no puede ser pero ¿cuál está Dragon Ball Z? no me acuerdo exactamente tenía todos yo tenía la serie blanca entera y la serie roja entera ah, de hecho la tengo en casa de mis padres ahora que lo pienso uy, tengo que buscar me voy a apuntar a ver si van a mis padres y les saqueo los cómics cómics ah, no los tengo abajo en el trastero de Dragon Ball los voy a buscar a ver si un día os los enseño los cómics de Dragon Ball creo que tengo si no los he perdido hice algo con ellos que yo no recuerdo tienen que estar en algún sitio o en casa de mis padres o están aquí en mi casa en mi trastero hace mucho que no los veo tengo que buscarlos tenía la saga blanca y la saga roja entera la serie blanca y la saga roja entera de Dragon Ball no tengo ninguno de Dragon Ball Super pero a ver si me los compro también bueno, venga que me olvido de que estamos haciendo la siguiente carta Plague Dogs por 5 3-3 cuando van al cementero desde el juego todas las criaturas ganan menos uno menos uno hasta la final del turno y puedes sacrificarlos pagando dos es decir, esta carta mata a todas las criaturas pequeñas pero claro a un coste gigante por 5 solo es un 3-3 caca y solamente hace menos uno menos uno y has pagado 7 de maná así que la carta es demasiado lenta pesada y flojilla para que sea interesante Rapid Decay voy a empezar a coger un poquito el turbo porque estoy yendo muy despacio por 2 instantáneo exilia hasta 3 cartas objetivos de un cementerio y la puedes ciclar esta carta es buena es buena porque tampoco había tantas formas de exiliar cartas de cementerios en aquellos años hoy en día ya sí que hay muchas formas y hoy en día seguramente esta carta no sería suficientemente buena pero en aquellos años era una carta con la cual podías exiliar cartas de cementerios de una forma bastante eficiente instantáneo 3 cartas por solamente 2 de maná y si no hacía falta pues la ciclabas y robas otra carta distinta así que es una carta que sí que había un juego y sí que me parece bastante interesante Ravenous Rats las ratas rapaces que han sido reeditadas en muchas ocasiones fueron reeditadas en octava novena décima edición en invasión en M13 en muchas ocasiones como digo estas ratas han sido reeditadas y de hecho han sido reeditadas con otros nombres otras cartas idénticas mecánicamente hablando pero con otros nombres carta bastante buena para estándar ¿por qué? porque es un 2x1 por 2 es un 1-1 poquita cosa pero no importa porque al rival le cuesta una carta y tú tienes un permanente en mesa que ya lo podrás utilizar para cualquier otra cosa que para equiparle un yite para equiparle una espada en estos años por ejemplo cuando salieron los equipos pues en estándar esta carta se jugaba por ese motivo por ejemplo se jugaba con Skullclamp bueno es una carta que es decente y que en estándar tenemos actualmente y B algo de juego ¿la tenemos en estándar? sí, ¿verdad? ¿o está en estándar recientemente? creo que está en estándar ahora mismo y algo de juego B Ascent of Nightshade por 2 instantáneo muestras cualquier número de cartas negras de tu mano y la criatura de objetivo gana menos x menos x hasta la final de turno donde x es el número de cartas revelada de esta manera vale es una Anticreaturas decente ¿de acuerdo? pero no es suficientemente bueno en comparación con otros porque el color negro es el color por excelencia de las Anticreaturas y siempre había un montón de Anticreaturas de coste 1, 2, 3, 4 tan buenos o mejores que este así que por eso esta carta pues no brilla y no acaba de ver juego o no acabó de ver juego en su respectivo estándar ¿no? se juega mucho en la Monoblack Suicide de Premodem bueno es lógico es lógico las ratas dice las ratas repaces ¿no? las Ravenous Rats sí yo las he visto jugar en formato extendido antiguamente en las de Rock se jugaban por ejemplo que era un mazo muy popular es una carta buena las ratas esas permanente y le haces perder cartas al rival ya está ¿qué más quieres? Skittering Horror recuerdo comprar estas cartas por 25 pesetas porque era decente por 3 es un 4-3 pensad que en estos años era muy raro encontrar una criatura que tuviese más fuerza que coste muy raro ¿vale? por 3 es un 4-3 y siempre que juegas un hechizo de criatura tienes que sacrificarle Skittering Horror ¿vale? es decir se jugaba en Suicide Black esta carta de hecho creo que algo de juego veía competitivo aunque yo la pillé porque me parecía bastante buena y es una carta que bueno sí no puedes jugar criaturas después de ella pero ¿por qué quieres más criaturas si ya tienes por 3 de mano una criatura que pega 4? entonces haces turno 1 bicho turno 2 bicho turno 3 Skittering Horror tiene 3 criaturas en mesa esta pega de 4 y no necesitas ¿para qué necesitas jugar más criaturas todavía? ya ganas con esta entonces una carta decente para ser común una carta bastante decente sí por 3 pega 4 es que como digo totalmente overpower para sus años ¿vale? una carta muy chula creo que había más de ese estilo además en esta colección Slinking Scourge por 4 es un 2-1 que vuela y lo puedes sacrificar para robar carta por 4 solo es un 2-1 ya sé que vuela ya sé que lo puedes sacrificar para robar carta es una carta diseñada para limitado pero no para construido Soul Fist Festín de Almas ¿no? esta carta es buena a ver ¿qué hacía? no me acuerdo por 5 conjuro ah pues no, no era buena hacía un Drenar Vida de 4 ha habido bastantes cartas de este estilo y son malas son malas porque son muy o sea decir había una carta que se llamaba el Drenar Vida era X y 2 entonces podías Drenar Vida de X de lo que tú quisieras y claro era muy flexible pero estas cartas como son muy rígidas por 5 hace Drenar Vida de 4 y punto ya está así que no es buena Squirming más por 2 es 1-1 que no puede ser bloqueado excepto por criaturas negras o artefacto era como el Anti-Fear ¿vale? o sea hay una habilidad que es Fear que no puede ser bloqueado excepto ah no espérate ¿este es el Fear? no puede ser bloqueado excepto no, no esto es justo que tiene Fear ¿vale? no es el Anti-Fear perdón es el Fear esta criatura tiene la habilidad que luego años después le pusieron la palabra clave Fear que es en español se llamó Inspirar Temor no puede ser bloqueado excepto por criaturas negras y artefacto es una buena habilidad lo que pasa es que este bicho por 2 solo es un 1-1 tendría que ser como mínimo por 2-1-2-2 como mínimo y tener un tipo de criatura que fuese útil pues Zombie Bribón Hada yo que sé algún tipo de criatura Goblin que dices bueno pues mira es un tipo de criatura que tiene sinergias con otras pero es que esta carta es malísima Twisted Experiment por 2 la criatura encantada gana más 3-1 creo que esta carta se jugaba en Monoblack Agro se jugaba en Mazos Suicide Black o algo del estilo ¿por qué? porque era versátil o podías dopar fuertemente por 2 darle más 3 de ataque a una criatura tuya recuerdo comprarse también a 25 pesetas hace muchos años cuando existían las pesetas aunque estuvo muy poco tiempo conviviendo esto con las pesetas un año o dos años nada más bueno como digo podrías dopar brutamente alguna criatura tuya o matar criaturas pequeñas del rival que aguantas en solamente uno así que bueno no está mal de toda esta carta Jugmoth's Bargain vale una de las mejores cartas de la historia de Magic la oferta ofrenda de Jugmoth oferta de Jugmoth la oferta de Jugmoth ¿no? se llama en español ¿puede ser? en español es que es la la Jugmoth's Bargain bueno el caso es que por 6 saltas tu paso de robar pero puedes pagar una vida y robar una carta y dices joder pero es que cuesta 6 de mana ¿qué pasa con esta carta? que se ponía en juego gratis por ejemplo sin ir más lejos con la primera carta que hemos visto en el análisis de esta colección que es la rectora de la academia con rectora de la academia te buscabas la Jugmoth's Bargain en el mazo y la ponías gratis en juego y a partir de ahí venga te podías robar si tenías 20 vidas podías robar de golpe 19 cartas y ya las aprovechaste o sea era para mazos de combo mazos de combo que según ponías la bargain en mesa ganabas la partida básicamente porque ibas a robar 8, 10, 15, 19 cartas ya no digamos si encima podías tener más de 20 vidas todas las cartas que quisieras te saltabas tu paso de robar ya no robabas la carta de cada turno pero ¿qué más da? esta carta era mejor que la necropotencia lo único que la necropotencia costaba 3 manás en lugar de 6 pero como digo la Jugmoth's Bargain o se ponía gratis en juego o directamente se juega en mazos que la pueden poner en juego directamente del tirón por cierto esta carta la prohibieron en estándard yo creo que en estándard si la tuvieron que prohibir ¿verdad? no estoy 100% sí, sí en estándard esta carta fue prohibida tuvo que ser prohibida porque los mazos de combo eran aberrantes o sea decir en el primero, segundo, tercer turno te robaban 20 cartas los mazos o sea una locura una absurdez para estándard fue prohibida en estándard y a día de hoy está también prohibida en legacy esta carta debería ser legal en legacy pero está prohibida porque es demasiado buena obviamente ¿no? solamente es legal en vintage en vintage se pueden jugar las 4 copias pero en vintage se sigue jugando esta carta se lleva una copia y ya está te la buscas y la pones en juego gratis o la juegas pagando 6 que la puedes hacer de primer turno ¿no? tan buena como una necropotencia como os decía no, mejor que una necropotencia porque su coste no es un problema o no suele serlo oferta de jagmo gracias por la confirmación pablo metal que no estaba del todo seguro a ver Arcane Cristal dice como pues sí, como dato Dragon Ball serie blanca antigua hasta el fin del combate contra Phaser y la serie roja hasta el final de Dragon Ball canon Goku se va a entrenar a Up bueno, sí iba a decirte que Dragon Ball Super también es canon pero efectivamente es que el final de Dragon Ball Z el final de Dragon Ball sí, oficial de tal de la serie roja y por tanto del Dragon Ball clásico te contaba no el final de Dragon Ball Z te contaba el final de Dragon Ball o sea, es decir Dragon Ball acabará con Goku entrenando Up así es como acaba Dragon Ball no sé si lo sabíais que ya sabemos el final de la serie el final de la serie de Dragon Ball se sabe desde hace 20 años y ya nos estamos acercando a ese final de hecho bueno, nos estamos acercando o no lo que quieran hacer con la historia de la serie bueno, seguimos Eter Sting hoy llegamos al color rojo vale, pues ya estamos en la recta final nos falta el color rojo bueno, recta final entre comillas rojo, verde cartas multicolor que no sé si había alguna y tierras Eter Sting por 4 encantamiento siempre que uno de tus oponentes juega un hechizo de criatura le haces un punto de daño nada, no es una carta especialmente buena lo que pasa es que bueno, hay algún mazo que juega muchas criaturas dice jugar no que entren en juego vale, entonces la carta no es muy interesante no es muy buena yo no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta ni siquiera de banquillo vale, de banquillo dices bueno, pues contra un mazo que juegue muchas criaturas o algún mazo de combo raro o tal pero más allá de eso nada no recuerdo haberla visto nunca jugar Bloodshot Cyclops por 6 es un 4-4 vale, sabéis que yo siempre me quejo de que el color rojo está muy mal tratado en este juego vale, aquí es donde se ve las dos primeras cartas son terribles por 6 es un 4-4 lo giras sacrificas una criatura y hace X puntos de daño a criatura o jugador es decir, esto de aquí está cambiado vale, ya no dice criatura o jugador dice a cualquier objetivo porque no existían los Plains Walkers no existían las batallas lógicamente entonces por eso no decía criatura, jugador, batalla Plains Walkers sencillamente porque no existían entonces a día de hoy el texto está cambiado y es a cualquier objetivo y X donde X es la fuerza de la criatura sacrificada mira, tener que pagar 6 de mana para un bicho que solamente es un 4-4 y el cual tienes que girar y sacrificar una criatura para hacer daño igual a su fuerza pues es bastante mala se puede sacrificar a sí mismo pero ya está nada más malísima Cinder Seer por 4 es 1-1 pagas 3 lo giras revelas cualquier número de cartas rojas de tu mano hay un ciclo de 5 cartas una por cada color que hacen esto en el azul en el blanco y tal parecido cada una con su temática el azul contrarrestaba el blanco ganaba vidas el negro daba menos X y menos X a una criatura y este hace X puntos de daño a cualquier objetivo donde X es el número de cartas reveladas pues diréis puede ser daño todos los turnos aunque cuesta 4 y 3-7 activarlo por primera vez si tienes 7 cartas rojas en mano hace 7 daños no está mal el problema cuál es el problema es que el color rojo es por excelencia el color que se queda más rápidamente sin cartas en mano así que es contradictoria con su propia esencia con la esencia del color rojo así que la carta es bastante mala Colors Gerling por 3 es un 1-1 que tiene cruzar montañas mountain walk existe walk o sea decir cruzar bueno walk es caminar de acuerdo lo que pasa es que en español lo tradujeron como cruzar vale bueno pues este es caminar montañas cruzar montañas lo tradujeron así en español existe cruzar islas existe cruzar llanuras bosques cruzar desiertos cruzar cualquier tipo de tierra que pueda tener el rival de acuerdo existen muchos tipos de cruzar de mountain walk desert walk lo que sea vale bueno el caso es que no puede ser bloqueada si el jugador defensor controla alguna tierra con ese tipo en cuestión y gana más 1 más 0 hasta el final del turno pagando un mana rojo es decir por poco mana se puede hinchar mucho pero y dices uy cruza montañas ya pero mira precisamente el color rojo te lo va a matar fácilmente porque solamente aguanta uno así que la carta es mala por 3 solamente es 1 a 1 aunque se puede hinchar mucho te lo pueden bloquear todo el resto de colores te lo pueden bloquear fácilmente y el color rojo te lo pueden matar fácilmente porque solamente aguanta uno así que la carta aunque bueno sobre el papel dices podría tener algún tipo de utilidad puedes hincharlo mucho pagar 3 pagar 4 y que pegue 3 o 4 pero no merece la pena invertir todo tu mana en algo que a lo mejor te van a matar o lo que sea vale cobetus dragon por 5 es un 6-5 ah bueno mira dice pompereta buenos días por cierto que me acabo de dar cuenta en el chat lo tenéis por ahí que este no ¿no? este no se jugó no te refieres a este ¿verdad? en ataque y hurtadillas con si no me imagino que te refieras a este bloodshot cyclops con ataque y hurtadillas tiene algo de sentido me imagino que te refieras al ciclo ¿verdad? mira ataque y hurtadillas puede tener algo de idea sí sí no lo había pensado bueno este dragón por 5 es un 6-5 ya está overpower ya está en unos valores que en esa época no eran nada habituales vale gracias choclosti lo dijo cuando el ciclo lo veía lógico porque las anteriores también digo bueno pero no vale ya esta carta vuela y ya pega más de lo que cuesta cosa que no se veía habitualmente en estos años de magic pero si no controla los artefactos se muere así que bueno te lo pueden matar matándotelo pero te lo pueden matar rompiendo tus artefactos también y además que tampoco es tan buena yo no sé si esta carta llegó a ver algo de juego hay bastantes artefactos perdón hay bastantes dragones que dependen de artefactos ¿por qué? porque los dragones según el lore de los dragones el lore universal de lo que es un dragón los dragones atesoran bueno atesoran riquezas digamos las cobijan las guardan etcétera etcétera ¿no? y bueno pues eso están ligados por eso están ligados a artefactos yo no recuerdo que este bicho ya se ve mucho juego la verdad pero bueno malo malo del todo no es porque jugabas a artefactos que generasen mana y podías jugar el dragón pronto y tenías un 6-5 vuela en el cuarto turno tercer turno y cosas de ese estilo y era más raro que te rompiesen los artefactos que las criaturas Flame Jet por 2 hace 3 puntos de daño a un jugador y lo puedes ciclar vale es la típica chispa que solo hace daño al jugador y eso la limita bastante porque la gracia de las chispas es que también puedes matar alguna criatura del rival ventaja que se podía ciclar y si no la necesitabas pues robabas otra carta distinta yo creo que esta chispita algo del juego vio en mazos puros burn de tirar toda la cara del rival pero no es buena muy poquito juego debió de ver no recuerdo mucho la verdad Goblin Berserker por 4 son 2-2 dañar primero y Prisa pues mira tiene dos habilidades buenas Prisa dañar primero pero pagar 4 de mana por solamente un 2-2 y es trasgo lo hace interesante pero hay otros trasgos mucho mejores otras cartas mucho mejores con Prisa vale por cierto esta carta debe de ser el peor dibujo de la historia de Christopher Rush Christopher Rush es uno de los dibujantes más queridos de Magic tiene algunos de los mejores dibujos del juego es muy querido y este debe ser de los peores dibujos de Christopher Rush no sé de los más peosos Goblin Festival por 2 encantamiento pagas 2 y hace un punto de daño a jugador o criatura y luego tiras una moneda si pierdes la tirada eliges un oponente y el oponente gana el control de Goblin Festival y esto lo hace cada vez que se resuelve la habilidad vale el Goblin Festival esta carta es buena vale ¿por qué? porque hace daño infinito con mana infinito entonces cualquier mazo de combo que quiera ganar la partida juegas el Goblin Festival activas su habilidad infinitas veces porque tienes mana infinito y haces infinito daño al rival y diréis no porque el rival gana el control si pierdes la tira de moneda y ya pero lo que haces es activas la habilidad y no dejas que se resuelva la habilidad o sea tú pagas 2 y antes de que se resuelva la habilidad vuelves a pagarla vuelves a pagarla vuelves a pagarla siempre antes de que se resuelva o sea es decir tú activas la habilidad infinitas veces haces infinito daño al rival y luego se hace la tira de moneda y el rival a lo mejor gana el control de la carta pero el daño se hace igualmente ¿no? así que así que bueno esta carta es jugable en mazos de combo de mana infinito porque hacen daño infinito a criatura o jugador ¿vale? espérate o no funciona así si al resolverse el rival gana el control de la carta como ya controla el rival la carta no, no, está bien está correcto está bien poncen así y hace eso que os estaba diciendo por el momento he cambiado estaba leyendo y digo si hay algún matiz del texto no, no está bien está bien goblin gardener por 4 es un 2 1 ah por cierto en esta colección salieron bastantes goblins buenos fue el por las primeras colecciones en las que empezaron a sacar goblins buenos sí sí, sí no, lo que estaba pensando es que si dijese oponente o algo del estilo y la controlase el rival el daño lo haría el oponente ¿vale? pero no, no dice oponente tú eliges a quién hace objetivo y vas a elegir objetivo ese jugador no dice oponente dice jugador eliges a ese jugador y ya da igual todo estaba leyendo que no dijese oponente esa era mi duda porque si dijese oponente y gana el control el oponente el oponente pasas a ser tú ¿vale? pero estaba ahí efectivamente leyendo con cuidado por si acaso no dijese eso por 4 es un 2 1 cuando va al cementerio destruyes una tierra objetivo ¿vale? esta carta es una típica carta peta tierras no se jugó porque había otros peta tierras mejores más baratos y más eficientes en estos años y solo son 2 1 por 4 tiene que morirse para hacer su habilidad así que bueno pues no no ha visto juego este Goblin Gardener Goblin Marshal por 6 de maná que es muchísimo maná es solamente un 3-3 tiene eco eco es una habilidad que dice que al siguiente turno tienes que pagar su coste de maná o se muere o los tienes que sacrificar ¿vale? o sea es decir pagas 6 este turno y el siguiente turno tienes que pagar otros 6 o tienes que sacrificarlo en el mantenimiento al comienzo del mantenimiento 6 para esta habilidad bueno pues dice que cuando entra en juego no perdón cuando va a un cementerio desde el juego pones 2 tokens 1-1 en juego que mala tendría que ser cuando ah no no perdón lo he leído mal cuando entra en juego o cuando va a un cementerio desde el juego pones 2 tokens 1-1 de Goblin en juego o sea por 6 de maná es un 3-3 que pone otros 2 tokens 1-1 y el siguiente turno si dejas que se muera porque no pagas otros 6 te pone otros 2 tokens 1-1 la habilidad es bastante buena pone 4 tokens 1-1 potencialmente hablando en este turno pone 2 y el siguiente turno puede poner otros 2 o lo mantienes vivo pagando 6 ¿el problema cuál es? el problema de esta carta y la razón por la que es mala a pesar de ser Goblin que por cierto le han añadido también el tipo de criatura Guerrero Warrior el problema de esta carta es que cueste 6 es que es carísima para que esta carta fuese jugable jugable teniendo eco yo creo que como mucho tendría que costar 5 como muchísimo y para que fuese buena tendría que costar 4 por lo menos como mucho 4 para que fuese buena pero es que que haya coste 6 es demasiado está chula la carta no me acordaba de esta carta no me recordaba Saotome buenas gracias por ese follow WS Red muy buenas también bienvenido ¿qué tal? Goblin Masons por 2 es un 2-1 que cuando va a un cementerio del juego destruye un muro wow que útil bueno dicho Masons a lo mejor es Masons no lo sé que buena eh por 2 es un 2-1 mediocre del montón de relleno absoluto ¿vale? como Goblin y tiene que morirse para destruir muros se jugaba con Goblin Lake ah claro en mazos de sacrificio para sacar mana extra el de coste 6 no lo había pensado no lo había pensado o si ahí si puede ser buena si efectivamente Hulking Ogre claro porque al final son 4 criaturas son 5 criaturas es el mismo más otras 2 lo sacrificas y te pone otras 2 más y esas las golas puedes sacrificar también Hulking Ogre por 4 es un 3-3 que no puede bloquear o sea perdón por 3 es un 3-3 que no puede bloquear pues fijaos como estaban las cosas que el nivel del power level de las criaturas era tan bajo en esos años que te llegabas a plantear meter esto en mazos rojos agresivos lo que pasa es que ya en estos años ya sacan algunas criaturas rojas que incluso por este coste o menos coste ya pegaban 3 o tenían habilidades buenas o lo que sea y ya esta carta ya pasó un poco a segundo plano y ya dejó de ser dejaron de ser cartas que se jugasen habitualmente pero hasta estos años cartas como orcos zarpacierro y cosas así a veces se llegaban a ver en mazos rojos agresivos esta ya no ya fue el año en el que dejaron de verse Impassions por 3 encantamiento al final de cada turno si ese jugador no jugó un hechizo este turno le hace 2 puntos de daño a la impaciencia digamos o sea es una carta muy mala estas cartas simplemente porque el rival simplemente tiene que jugar hechizos de que va magic de jugar hechizos o sea lo normal es que los jugadores jueguen hechizos así que básicamente la impaciencia no hace nada se puede combinar con cartas que impidan jugar hechizos al rival o lo que sea yo no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta como digo porque no me parece buena así ahora mismo y se puede combinar puedes buscar sinergias y combos yo que sé cartas que impidan jugar cartas al rival como yo que sé todorim o yo que sé cosas así ¿no? podrías buscar pero no merece mucho la pena ese tipo de combinaciones supongo y como digo lo normal es jugar cartas entonces esta carta no hace nada hay cartas rojas que hacen daño al rival en función de que juegue hechizos que es lo que se suele hacer jugar hechizos y esas sí son interesantes pero esta no rule of law pero rule of law permite jugar como máximo una carta con que juegue una carta ya no funciona incendiary por un mana rojo al comienzo de tu mantenimiento puedes poner un contador de incendio sobre esta carta el idolón del gran festín cierto vale podríamos buscar como digo alguna sinergia a la carta de antes pero tampoco vais a ir muy lejos con esa vale entonces a esa encantadora perdón que no lo había visto siempre que la actividad encantada vaya a un cementero desde el juego esto hace x puntos de daño a cualquier objetivo donde x es el número de contadores que tuviese la carta carta malísima por mil razones como siempre el primero la del 2x1 las auras es decir los encantar criaturas son malos porque te pueden matar la criatura entonces en cuanto te maten la criatura esto ya no hace nada te la pueden matar en respuesta te la pueden matar cuando tenga todavía cero contadores y de todas maneras tardas muchísimos turnos muchísimo tiempo en que esto pueda hacer una cantidad de daño relevante hacer un daño o hacer dos daños no justifica usar esta carta casi ya sin apuras ni tres daños Geldon Champion por 4 es un 3-2 prisa y que también tiene eco es decir tienes que pagar su coste de mana el siguiente turno o se muere y dice que cuando entra en juego hace tres daños al jugador objetivo y esta carta sí que se jugó en su estándar en mazos rojos agresivos ¿vale? porque por 4 era un 3-2 prisa no está mal por 4 de mana criatura rápida y agresiva ya digo que el power level de las cartas sobre todo de las criaturas en aquellos años era todavía un poquito bajo pero es que según entra en juego ya hace tres daños directamente al rival o sea por 4 hace 6 básicamente y era suficiente y luego al siguiente turno pues podías pagar el eco o no y dejar que se muriese habías hecho 6 daños por 4 de mana bueno entre comillas lo de los 6 daños pero potencialmente hablando ¿no? Keldon Vandals por 3 es un 4-1 que también tiene eco y que cuando entra en juego destruye un artefacto pues esta carta vio juego de banquillo de base quizás no porque de base es peor ¿vale? pero de banquillo sí que es una buena carta contra artefactos si el rival jugaba artefactos es una carta perfecta por 3 pega mucho además que encaja con la esencia del color rojo que es hacer la mayor cantidad de daño posible y sí luego tiene eco tienes que pagar otra vez su coste pero si tu objetivo era simplemente destruir un artefacto podrías dejarlo morir y si no si quieres pegar con él o quieres que puedes pegar de 4 con él pues mira pagas otros 3 más y ya está no es mala carta esta no es que sea buenísima ¿vale? pero es una carta suficientemente buena como para que viese juego en estándar de banquillo Landslide no me acuerdo como se llamaba en español por un mana rojo conjuro sacrificas cualquier número de montañas y Landslide hace esa cantidad de daño al jugador objetivo y esta carta igual en los mazos rojos agresivos se jugaba porque tú juntabas 4 o 5 montañas en mesa ¿vale? y que haces final de partida o sea es decir ¿cuántas vidas te quedan? ah te quedan 3 vidas te quedan 4 vidas te quedan 5 vidas pues toma Landslide a tu cara te hago 5 daños y has perdido la partida entonces como finisher para mazos rojos agresivos está bastante bien por un solo mana rojo ¿vale? ah pero sacrificas todas las montañas espero que más me da si gana una nueva partida ¿no? derrumbar gracias Pablo Metal se llama derrumbar esta carta ¿os acordáis del Fire Blast? el Fire Blast es una de las mejores cartas de la historia de Magic de las rojas agresivas ¿no? y tenías que sacrificar 2 montañas para jugarlo gratis y hacía 4 daños a cualquier objetivo instantáneo pues esto es parecido al fin y al cabo es un conjuro que solo cuesta mana rojo sacrificas 5 montañas haces 5 daños o 6 montañas o 7 montañas o las que sean ¿no? ah no no es derrumbar es derrumbe gracias por ese follow bienvenido carta decente este landslide ya no digamos en mazos de combo que puedan buscarte muchas montañas y ponerlas en juego giradas o enderezadas Mark of Fury por un mana rojo la criatura encantada gana prisa típico encantar criatura que da prisa y al final del turno devuelves la marca de furia a la mano ¿vale? entonces por un mana rojo puedes darle prisa todos los turnos a alguna criatura que tú vayas jugando y esta carta no es buena porque para eso te metes criaturas con prisa ¿vale? porque además precisamente si hay criaturas con prisa en algún color es en el color rojo así que no tiene sentido malgastar una carta de esta manera y además como siempre te pueden hacer el 2x1 la pueden matar y ya está la criatura y pierde las dos cartas no merece la pena Reckless Abandon recuerdo que esta carta yo la he jugado bastante en mazos rojos agresivos por un mana rojo con juro como coste adicional tienes que sacrificar una criatura y haces 4 puntos de daño a criatura o jugador objetivo es un poco como la de antes sí que es cierto que te obliga a sacrificar una criatura pero por un solo mana rojo vas a hacer 4 daños entonces para finiquitar partidas o sea fijaos una cosa imagina típico mazo rojo agresivo ¿vale? llego al cuarto o quinto turno tengo 4 o 5 montañas y tengo una criatura en mesa pues con esto con un mana rojo haces 4 o 5 daños con esto haces otros 4 daños y le has quitado media vida al rival le has quitado 9 vidas 8, 9, 10 vidas al rival con 2 cartas por 2 manas rojos ¿vale? son cartas que no son especialmente buenas pero desde luego no son malas esta carta es como el Goblin Granite venido a menos el Goblin Granite es por un mana rojo un conjuro muy querido a ver si lo haré también en Magic algún día por un mana rojo hacía 5 daños a cualquier objetivo pero la carta que tienes que sacrificar la criatura tenía que ser obligatoriamente un trasgo ¿vale? no valía sacrificar algo que no fuese trasgo pero por un mana rojo hacía 5 y los mazos de trasgos siempre han jugado Goblin Granite no sé si a día de hoy en Legacy los mazos de Goblins seguirán jugando Goblin Granite pero no me estrenaría que siguesen jugando Goblin Granite porque es que por un mana son 5 daños y los Goblins acaban sobrando ¿no? sí este es el Goblin Granite pequeño repercusión por 3 encantamiento si la criatura siempre que una criatura reciba daño ¿sí? está mirando si el texto estaba modificado de alguna manera a día de hoy pero no pone tal cual eso haces la repercusión hace esa cantidad de daño al controlador de dicha criatura bueno pues yo que sé yo creo que no merece mucho la pena juegas repercusión y le tiras chispas a las criaturas del rival y además de hacerle daño a la criatura también le haces daño al rival una carta que es interesante pero como por sí misma no hace nada necesita que el rival tenga criaturas necesitas hacerle daño a sus criaturas y bueno le harás algo de daño al rival con eso pero no es una carta buena en general como digo quizás con terremoto combinada con terremoto vale o sea decir que hace daño a todas las criaturas pues sea más morona pero tampoco ni eso ¿algún combo podría llegar a tener con daño reflejado y cosas así? para que piense un segundo no sé si tendría algún combo o algo por el estilo pero yo no recuerdo esta carta es Scent of Sinder por dos conjuro muestras cualquier número de cartas rojas de tu mano y haces X puntos de daño a criatura o jugador donde X es el número de cartas mostradas de esta manera yo no sé si esta carta llegó a ver algo del juego supongo que algo del juego tuvo que llegar a ver porque al fin y al cabo es un conjuro que por dos pues puedes hacer con el cual puedes hacer tres, cuatro, cinco daños vale pero el problema por la razón por la cual esta carta no me parece buena yo no recuerdo que se jugase vale pero no sorprendería que se llegue a jugar pero bueno la razón por la que creo que no es buena es que el color rojo como he comentado antes es el típico color que tiende a vaciarse muy rápidamente la mano y entonces bueno a lo mejor este Scent of Sinder jugado de segundo turno con la mano con cuatro cartas rojas dices bueno pues por dos he hecho cuatro que tampoco es una locura hay muchas cartas rojas que por dos hacen cuatro al rival directamente el problema que tiene esta carta es que a partir del tercer, cuarto, quinto turno o al final de la partida hace cero daños así que la carta es mala por eso Sowing Salt Esparcir Salt carta que he jugado carta que carta con la cual recuerdo perfectamente que me clasifiqué a un campeonato de España de Magic hace un montón de años cuando había que clasificarse y era muy difícil porque había muy poquitas plazas para clasificarse para el campeonato de España había unos torneos clasificatorios unos regionales en España y que te clasificaran al torneo del campeonato de España y de las dos veces que me clasifiqué tampoco jugué mucho yo creo que jugué regionales tres veces porque de las tres veces que jugué regionales en mi vida me clasifiqué en dos para el campeonato de España y luego hubo otro año que me clasifiqué por ranking porque estaba estaba entre los diez primeros del ranking de construido de España creo y me clasifiqué por ranking las tres veces que he estado clasificado para el campeonato de España de las cuatro veces que lo he intentado o sea o cinco no se me daba nada mal yo no era nada mal en Magic por cierto que quede claro ahora sí ahora soy malísimo vale pero cuando era joven había otro yo que era bueno en Magic y Gawad ojo Gawad Afterlife gracias por el follow a Kroos gracias por el follow bueno pues aún un campeonato de España me clasifiqué con este Showing Salt era el estándard de Mirrodin con Kamigawa porque esta carta fue editada este ciclo de cartas una por cada Kroos fue editada fueron editadas en traidores de Kamigawa en el bloque de Kamigawa y entonces yo jugaba monoroja agresiva y de banquillo llevaba 4 Showing Salt porque en aquel estándard había Tron había tierras de Urza vale y entonces había tierras de Urza con uñas y dientes con Toothan Nail y entonces había mox de cromo vale podríamos hacer esto de tercer turno porque estaba el mox de cromo entonces yo hacía mana, mox, slid una criatura comprisa que costaba dos manás que crecía la tierra en el rival mana no sé qué Zazu de Punisher que hacía que cada vez que el rival jugase una tierra recibía dos daños o cada vez que un jugador jugaba una tierra recibía dos daños o algo así era el Zazu de Punisher y luego de tercer turno Tomas Showing Salt a tu tierra de Urza no puedes ganarme ¿por qué? porque exilia la tierra no básica objetiva del juego y el controlador de esa tierra bueno buscas en su mazo cementerio y mano todas las tierras o sea todas las copias de esa carta y las exilias también entonces le hacías de tercer turno al mazo de tierras de Urza Showing Salt le exiliabas todas las tierras de Urza de ese mismo tipo o sea bueno la central de Urza la torre de Urza la que fuese de esas y ya no podía juntarte las tierras de Urza y por tanto ya le ganabas porque ya tardaba muchos turnos en poder hacerte el Tooth and Nail ¿no? así que era Showing Salt una carta que le tengo mucho cariño por eso y una carta muy buena muy buena y que se jugó pues en su respectivo formato estándar e incluso fuera de estándar también ha llegado a ver el juego ¿no? carta muy buena Trampet Blast por 3 más 2 más 0 a las criaturas atacantes carta que han reeditado en millones de ocasiones quizás con otros nombres ¿de acuerdo? y que bueno son decentes estas cartas para limitado en mazos muy agresivos pero ni siquiera en limitado se juegan demasiado Wake of Destruction por 6 conjuro destruyó la tierra objetivo y todas las tierras con el mismo nombre que la tierra destruida que la tierra objetivo ¿no? vale Wake of Destruction yo no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta tiene un efecto muy poderoso pero claro dices ¿cuántas y se las tienes? 6 pues toma te destruyo las 6 islas con este Wake of Destruction el problema es que cuesta 6 y también es posible que el rival no tenga más de 2 o 3 del mismo y o sea con el mismo nombre ¿no? digamos entonces ¿por qué? porque se juegan muchas tierras no básicas o porque hay muchos mazos multicolores entonces al final Wake of Destruction a lo mejor pues destruye solamente una tierra o 2 nada más y dices pagar 6 de mana para esto no merece la pena para eso te metes un peta tierras que cueste 3 o 4 como mucho y que sepas con seguridad que va a romper al menos una tierra y ya está no te conformas con eso Wild Coloss por 3 es un 2-2 Prisa uuuh a ver mola que una criatura tenga Prisa pero por 3 solo es un 2-2 para que hubiese sido jugable tendría que haber sido por 3 un 3-3 Prisa si hubiese sido 3-3 Prisa se habría jugado pero esta carta es demasiado flojilla y llegamos al color verde a ver decía Cross Jefe de Incendios Skirk comba con el encantamiento de antes ¿no? con tan solo una criatura que tenga el rival un poco locura ¿qué hacía el Jefe de Incendios Skirk? es que yo no me acuerdo cuál es el Jefe de Incendios Skirk Ancient Silverback por 6 es un 6-5 que se regenera a ver que una criatura se regenere quiere decir que evita bueno que evita ser destruida básicamente pagando un mana verde ¿vale? que no está mal se gira y ya ni hace ni recibe daño bueno y ya no hace daño de combate bueno el caso es que pagar 6 de mana para un 6-5 que se regenera es demasiado mana para un bicho que no arrolla no tiene ninguna habilidad especial más allá de eso no es buena esta carta Compost carta que sí que se ha jugado mucho por 2 encantamiento siempre que una carta negra va al cementerio desde el juego no, no, no si, tú robas una carta eso es es decir se jugaba el Compost contra mazos negros te metías Compost jugabas Compost en el momento que está en juego siempre que consigas que alguna carta negra vaya al cementerio no dice desde el juego dice siempre que una carta negra vaya al cementerio del oponente robas una carta ¿qué significa eso? como no dice desde el juego siquiera si el rival juega un instantáneo un conjuro tira cartas del mazo al cementerio siempre que una carta negra vaya al cementerio de cualquier manera tú robas cartas así que los mazos negros decían madre mía es imposible que hagan esto porque te tiro un quita cartas y tú robas cartas ¿no? así todo el rato ¿no? la de girando 5 trasgos hace 10 años a cada criatura y a cada jugador no me acordaba de esa carta tampoco no dice desde el juego efectivamente keichin 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 te voy a llamar vale, da igual sí, sí, es cierto sí, sí, lo he leído lo he leído lo he dicho mal lo he dicho mal porque luego he pensado no, no, espérate el compost yo recordaba que era mucho mejor luego he leído bien y digo no, no, vale es desde cualquier sitio es que además yo he jugado con compost y he jugado contra compost de hecho yo tenía compost lo he jugado en algún mazo lo he llegado a jugar sí, sí recuerdo haberlos tenido y recuerdo haber jugado contra ellos keichi solo no sé si me acordaré pero lo intentaré ah, claro las emes que están al principio y al final son de adorno vale, keichi a ver si me acuerdo vale, venga, va pues entonces sí el compost como digo una carta de esas de banquillo muy buena que destroza los mazos negros porque vas a robar infinitas cartas contra el mazo negro dado que siempre que vaya al juego una carta negra sea desde donde sea del mazo del cementerio del oponente vas a robar una carta vas a robar millones de cartas elvis lookout por 1 es un 1-1 que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades pues este tipo de criaturas no recordaba esta vale, pero le falta ser imbloqueable o algo así pero normalmente este tipo de cartas son o han sido buenas o interesantes ah, no, pero claro no puede ser objetivo de hechizos o habilidades tuyas tampoco vale, vale, no las que sí son interesantes son las que tienen esto es la habilidad que luego llamaron palabra clave velo ¿de acuerdo? las que son más interesantes son las que dice que es el rival el que no puede hacer el objetivo de hechizos o habilidades y que tú sí puedas en esta tú tampoco puedes hacer el objetivo porque los típicos mazos verdes agresivos lo que se suele llamar las stompies jugabas un bichito de estos y luego le hacías lado por lado por lado y te pego de 20 con esa criatura ¿vale? y que el rival no podía hacer el objetivo era brutal pero claro es que esta tú tampoco puedes hacer el objetivo así que la carta queda ahí en una curiosidad que no tiene mucha utilidad ¿no? Elvis Piper por 4 es un 1-1 y esta carta es no había visto este dibujo nunca ¿por qué? porque esta carta fue editada en séptima octava novena edición décima edición M10 ¿vale? esta carta ha sido editada en varias ocasiones y nunca había visto el dibujo de Destino de Urza es la primera vez no me acordaba o al menos yo no recordaba este dibujo para nada bueno el caso es que la Elvis Piper esta es una carta muy muy querida sobre todo por los jugadores más casuals e incluso ha llegado a ser buena decente vamos a decir por 4 solamente es un 1-1 bien pero pagas uno verde la giras y pones una criatura de tu mano directamente en juego puedes poner en juego gratis una carta de coste 10 15 locuras burradas así que algo de juego ha llegado a haber y sobre todo es muy querida por los jugadores más casuales ¿no? porque podías poner en juego gratis cualquier cosa por loca que sea ¿no? Emperor Crocodile por 4 es un 5-5 siempre que no controles otras criaturas lo tienes que sacrificar creo que el cocodrilo emperador este algo de juego llegó a haber porque por 4 es un pedazo de 5-5 simplemente tenías que asegurarte de que tenías criaturas en juego quizás es mejor de banquillo que de base pero algo de juego llegó a haber sobre todo mazos que no podían matarte al resto de tus criaturas básicamente ¿no? que te permitiesen tener alguna criatura viva con que tuvieses alguna otra criatura viva ya tienes por 4 de mana solamente un 5-5 bastante potente ¿no? sí, claro Progenitus cosas así locas ¿no? Colosos yo qué sé Gamekeeper por 4 es un 2-2 a ver qué hacía esto cuando va al cementerio desde el juego no me acuerdo de esta carta no me acuerdo de ella a ver lo digo porque me quiere sonar pero no la recuerdo puedes exiliarlo del juego si lo haces muestras cartas de tu mazo hasta que muestres una criatura y la pone directamente en juego vale el Gamekeeper este lógicamente tiene la utilidad de lo juego lo sacrifico automáticamente para que se muera y revelo cartas del top del mazo hasta que salga una criatura entonces claro ¿qué pones en el top del mazo? lo que quieres poner en el top del mazo es la criatura más gigantérrima que te puedas imaginar para que entre en juego gratis directamente con el Gamekeeper pero yo no recuerdo haberlo visto jugar y me imagino que la dificultad del combo con esta carta es poder poner en el top del mazo la criatura que tú desees hay bastantes cartas en Historia de Magic que te permiten poner la criatura que tú quieras en el top pero yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca esta carta no es como la rectora de la academia que sí que había visto bastante juego Lucio Cortland gracias por ese follow Goliath Beetle por 3 es un 3-1 arroya muy flojito carta casi ni para limitado solamente aguanta 1 y bueno que pegue 3 por 3 o sea tenía que ser por 3 un 3-3 arroya y entonces bueno venga va pero solamente 3-1 va a ser muy fácil que te lo maten que te lo bloqueen y se muera etcétera Mart Warden por 2 1-1 que da maná y que puede sacrificar para robar carta no recuerdo que esta carta se jugase pero si la editasen hoy se jugaría seguro en estándar es una típica carta muy buena para estándar ¿vale? ¿por qué? es que claro sabía lo que pasa que en estos años en estándar teníamos el fo de Janowar y ave del paraíso todos los años siempre entonces eran bichos que por un maná ya daban maná los bichos que costaban 2 y daban maná no eran buenos no se jugaban por eso no recuerdo haber visto nunca jugar esta carta ¿qué es lo que pasa? que esa aceleración de maná de primer turno está erradicada de Magic hace ya muchos años que no tenemos aves del paraíso en estándar no tenemos el fo de Janowar en estándar hace ya años y se ha erradicado completamente eso de que tengas un acelerador de primer turno para en el segundo turno ya poder jugar cartas de coste 3 entonces hoy en día en estándar los bichos que solemos encontrar son criaturas de coste 2 que dan 1 de maná es decir cartas que te permiten en el tercer turno poder jugar algo de coste 4 pero no cosas que en el segundo turno te permitan jugar cartas de coste 3 porque es una aceleración demasiado abusiva y hace que se acelere demasiado el formato que vaya demasiado rápido y no es sano no es sano no es bueno que sea demasiado fácil jugar las cartas esta carta si la reeditasen hoy que por cierto no ha sido reeditada jamás sería muy buena y se jugaría mucho porque al principio de la partida te iba a acelerar maná y luego en partida avanzada lo sacrificas y cuando ya te sobra el maná robas una carta y lo intercambias por otra cosa buenas Lucio que tal bienvenido no sabías que yo hacía stream llevo ya unos cuantos años haciendo stream bueno lo que pasa es que llevo ya de forma irregular como un año un año y medio que casi no hago streams en Twitch lo hago así por rachas tirones épocas así días sueltos y tal así que también es un poquito culpa mía que no lo supieses ahora de momento durante este mes de julio estoy por las mañanas jugando a Magic o hablando de Magic o lo que sea Magic y por las noches Diablo 4 Hunting Moa por 3 es un 3-2 que tiene eco es decir el siguiente turno en el mantenimiento te dispara la habilidad de eco y tienes que pagar de nuevo el coste de la criatura y si no lo pagas tienes que sacrificarla puedes elegir hacerlo o no y entra en juego nos dice que cuando entra en juego o cuando va a un cementerio le pones un contador más uno más uno a una criatura que puede ser el mismo vale o sea por 3 es un 4-3 o sea por 3 puede ser un 4-3 o le das un contador más uno más uno a otra criatura y cuando muere también o sea son dos contadores más uno más uno si no pagas el eco al siguiente turno es que estaba pensando si esta carta es suficientemente buena para estándar lo estaba pensando porque no recuerdo que esta carta se haya jugado en estándar no me parece mala del todo creo que es una carta mínimamente jugable para estándar para mazos verdes agresivos pero no recuerdo que se jugase o sea me imagino que el power level de los mazos o el color verde en general no se jugaba en mazos de criaturas agresivos en aquel estándar Ivy Sear por 4 es un 1-1 pagas 3 muestras cualquier número de cartas verdes de la mano y la que otro objetivo gana más X más X hasta el final del turno donde X es el número de cartas verdes mostradas pues lo que suelo decir con este tipo de cartas que es un ciclo pagar 7 de mana para dar más X más X a una criatura no merece la pena y además te la pueden matar en respuesta o lo que sea y ya está y adiós túnica roja gracias por el follow magnify por un mana verde instantáneo todas las criaturas ganan más 1-1 hasta el final del turno es cierto que es muy barato pero más 1-1 es muy poco hay dopadores mejores y más interesantes de hecho es más interesante un dopador que por un mana verde le dé más 3-3 a una sola criatura que uno que le da más 1-1 a todas las criaturas porque es más fácil tener una criatura que tener muchas y aprovecharlo esto bueno túnica roja ya habéis repasado las cartas de Era Glacial si en YouTube tengo un top 10 Era Glacial puedes buscarlo si quieres en YouTube no analice entero Era Glacial porque Era Glacial creo que son más de 400 cartas ¿verdad? y me dio mucha pereza y me la salté la colección haciendo simplemente el top 10 de Era Glacial ¡eh, eh, eh! como Hama Sakura denota en el chat ahí lo tenéis efectivamente All Creatures también las del rival ahora ya sí que es mala ahora ya sí que es mala también afecta a las del rival es cierto claro es que Ice Age tenía muchas cartas muy malas la colección era gigantísima me dio pereza y me la salté y hice solamente el top 10 y algún día algún día cuando esté muy enfermo y muy loco a lo mejor hacemos un análisis completo de Ice Age pero estoy intentando analizar todas las colecciones de la historia de Magic o sea estoy haciendo aquí un no sé no sé un esfuerzo colosal espero que algún día sea reconocido por alguien de analizar Magic entero porque Magic no sé cuántas cartas distintas tiene pero lo mismo son 30.000 creo que son unas 30.000 cartas distintas ¿verdad? tiene Magic puede ser o 20.000 pues si algún día consigo este hito espero que venga el señor José Luis Wizards of the Coast me ponga una medalla me cuelga una medalla del cuello y diga has hecho algo grande por este juego espero que algún día lo reconozcan dado que nunca han reconocido nada hasta el momento o sea debe ser que no haya aportado nada a la comunidad de Magic ¿verdad? es increíble es increíble madre mía es increíble increíble cómo funciona el mundillo de Wizards of the Coast y de Magic del reconocimiento a los creadores de contenido a los que aportan o no aportan de en el momento que tengas algo de criticismo sobre la sobre cualquier sobre cualquier decisión que hagan que tomen sobre cualquier cosa que hagan como no estés de acuerdo sobre lo que digan o hagan como no estoy diciendo que son maravillosos y buenísimos y todo lo que hacen es perfecto es que te fulminan o sea a mí me tienen fulminadísimo en Wizards of the Coast en Magic porque soy sincero doy mi opinión soy sincero mira que nunca los machaco o sea es decir nunca digo nada que no sea cierto nunca intento hacer daño por hacer daño o sea simplemente esto me parece bien esto me parece mal de hecho generalmente hablo mucho mejor que mal de la empresa hago más publicidad que nadie de Magic o sea en español nadie puede decir que haga más publicidad que yo seguro que no hay ningún canal de Magic en Twitch de Magic con más seguidores ni en YouTube salvo bueno sí los de Infrecuentes por cierto Infrecuentes sí que tiene más pero Infrecuentes no cuenta porque Infrecuentes al fin y al cabo es un producto comercial es publicidad pagada de Wizards of the Coast pero es decir es un canal que ha recibido que tiene una inversión de decenas de miles de euros es un proyecto distinto no es un proyecto personal no es un canal personal sino que es publicidad de Wizards of the Coast pagada ya digo una inversión gigante de decenas de miles de euros lo de Infrecuentes y es un trabajo excepcional muy bueno es el mejor contenido de Magic en español que existe sin duda Infrecuentes pero no se puede considerar es decir nadie tiene un impacto tan grande de Magic como el mío en números y aún así es que me tienen totalmente opacado o sea es decir como si no existiese terrible ninguna marca os lo juro hago patrocinios de muchas marcas juego en otros juegos me tratan súper bien me tienen en cuenta me publicitan me pagan cosas de ese estilo Wizards of the Coast es que es la marca de todas las con las que he tratado la que peor me ha tratado de todas la peor o sea es increíble o sea las marcas en general si tú haces un buen contenido tienes impacto en la comunidad eres un personaje querido en la comunidad de lo que sea y tal te tratan súper bien por ejemplo Diablo yo en Diablo soy una hormiguita en Diablo y Diablo me ha tratado súper bien Blizzard a mí me ha tratado súper bien por jugar a Diablo me han regalado cosas me han invitado a eventos me han yo qué sé me han patrocinado bien y otras marcas me han pagado súper bien me han dado las gracias me han publicitado todo súper bien Madness Life por ejemplo los festivales los conciertos pues Wizards of the Coast todo lo contrario en el momento que no estés 100% a su favor estás en su contra eres o sea son increíblemente estrictos no estrictos no o sea no sé cómo decirlo sin decir una burra a ver os leo ¿qué dicen por ahí? After Office ¿tiene más seguidores que yo en Twitch en Twitch o en YouTube? no creo ¿tiene más de ¿cuántos tengo yo? no sé son cosas que no suelo mirar la verdad si tiene más me sorprende yo pensaba que no a ver no tiene muchos menos en YouTube ni la mitad y en Twitch mucho menos también tiene mucho menos no es nadie en comparación o sea es decir es mucho más pequeño no tiene ni un pack no tiene nada no sabéis cuántos millones de visitas tengo yo en YouTube al mes no al mes no al mes no tengo millones ojalá digo en total al menos no tengo millones de visitas todavía no ni las voy a tener nunca sigamos con la colección Marker Beatles por 3 es un 2-3 insecto que cuando va al cementerio desde el juego la que tiene objetivo gana más 1-1 hasta el final del turno vale o sea por 3 solamente es un 2-3 o sea por sus estadísticas no merece la pena jugarlo tiene que morir para dar solamente más 1-1 solamente hasta el final del turno y mira al menos lo puedes sacrificar para robar carta y dar ese más 1-1 cuando tú quieras o sea es un pequeño truquito de combate esta carta es buena para limitado pero no es una carta suficientemente buena para construido Momentum por 3 encantar criatura al comienzo de tu mantenimiento puedes poner un contador de crecimiento sobre Momentum vale es encantar criatura vale es un aura que se pone sobre una criatura la criatura encantada gana más 1-1 por cada contador más 1-1 o sea por cada contador de crecimiento sobre ella vale es pagar 3 de maná las auras son malas te pueden matar la criatura y has perdido 2 cartas criatura y encantamiento y tarda un montón de turnos en que esto se justifique hay encantamientos verdes que por 3 dan más 3 más 3 directamente pues ya está le pones ese y ya está o sin ir más lejos está el rencor de hecho el rencor estaba en estándar en estos años y el rencor es sencillamente superior por un maná verde daba más 2 más 0 y a rollar y además si iba al cementerio el rencor desde el juego lo devolvides a la mano y lo puedes volver a jugar o sea esto es malísimo todas estas cartas de los contadores en cada mantenimiento que estamos viendo son muy malas todas en todos los colores en general todas las auras son muy malas si no dan algún tipo de ventaja de cartas gorda multanis de kree por 4 es un conjuro destruye todos los encantamientos ganas 2 vidas por cada encantamiento destruido de esta manera pues es una carta que es buena de banquillo contra encantamientos contra mazos de encantamientos así que es una carta que sí que había algo de juego el decreto de multani pattern of reverse y esto lo jugaban mazos de combo con rectora de la academia con aluren y con cosas de este estilo esta es una de las cartas importantes de la colección ha visto muchísimo juego en el antiguo formato extendido y en legacy yo creo que a día de hoy no sé esto se seguirá jugando en legacy o en vintage no lo creo verdad podríamos buscarlo podríamos indagar pero como digo ha sido carta clave en mazos de combo durante muchos años y dice lo siguiente es una encantar criatura ¿vale? como os comentaba antes es una aura las auras son malas tiene que ser muy muy buena o dar mucha ventaja de cartas de alguna manera para que compense jugar esto ¿vale? dice si la criatura encantada va a un cementerio desde el juego que es justo lo que hace la rectora de la academia que cuando va al cementerio desde el juego ocurren cosas bueno pues el controlador de esa criatura puede buscar en su mazo una criatura y ponerla en juego directamente ¿vale? así que ¿qué haces con pattern of revit? pues te buscas la criatura más adecuada posible o la más bruta o la mejor posible y la pone directamente en juego o sea que es buenísima Markimius gracias por el follow bienvenido Plated Spider no comento mucho más es una carta muy buena de combo y que ha visto mucho juego durante mucho tiempo por 5 es un 4-4 que puede volar criaturas voladoras carta muy mediocre para el limitado nada más Blowander vale de esta carta de esta carta cuando estuve hablando yo del Blowander ayer es que ayer ayer hablamos de esta carta es verdad el Arado Profundo en español creo que se llamaba Arado Profundo puede ser ¿no? Plowander por 5 conjuro pones 2 tierras objetivo en el top del mazo ¿vale? esta carta la llamaban el Time Walk verde porque a ver cuesta 5 ¿de acuerdo? pero el color verde te va a poder jugar de tercer turno fácilmente porque como tiene aceleradores de mana te hace mana el Foyanowar segundo turno mana el Foyanowar y ya tienes 5 de mana en el tercer turno la cosa que ocurría habitualmente porque los mazos verdes podían llevar perfectamente 4 Aves del Paraíso y 4 El Foyanowar que son aceleradores de mana de primer turno y jugarte Plowander de tercero entonces tú imagínate que has salido tú has hecho mana elfo mana elfo o mana ave del paraíso lo que sea ¿vale? y el rival ha hecho tierra vas tierra vas tiene 2 tierras en mesa el rival y tú en tu tercer turno si has salido tú Plowander las 2 tierras al top del mazo le estás sacando al rival 5 turnos de ventaja en términos relativos ¿vale? o sea es decir él tiene 0 tierras en mesa 0 cartas en mesa 0 permanentes en mesa 0 él no tiene nada y tú tienes 3 tierras más 2 bichos que dan mana tienes 5 de mana le estás sacando una ventaja de 5 a 1 de 5 a 0 perdón o sea las salidas de Plowander son brutales y encima el pobre encima ¿verdad? como dice Zendika Roja ahí en el chat y es que encima sabes que las 2 siguientes cartas que va a robar son tierras o sea el Plowander es muy bueno mucho mejor de lo que pueda parecer y cuando ha estado disponible en estándard en este estándard o en octava edición cuando fue hereditado ha visto bastante juego y ha sido bastante frustrante una carta bastante buena mucho mejor de lo que parece a primera vista bueno Rofejos Januar Emissary una carta muy querida por la comunidad por dos verdes es 1-2-1 Elfo Creatura Legendaria Elfo este texto está cambiado ¿vale? porque estas cosas las han cambiado con el paso de los años y el tipo de criatura ahora viene escrito de esa manera Legendary Creature o sea Creatura Legendaria Druida y Elfo lo de Druida lo añadieron después con el paso del tiempo como ya sabéis bueno pues añade un mana verde a tu reserva de mana por cada bosque que controlas ¿vale? ¡Wow! o sea que si tienes como mínimo puedes tener dos bosques cuando lo juegas tercer turno tres bosques es un bicho que por dos da tres de mana es una auténtica salvajada esta carta y el Rofejos es muy muy querido sobre todo por los poderes casuals por los poderes de toda la vida que habéis vivido estos años por los poderes de elfos es que da una cantidad ridícula de mana si es un mazo que solamente lleva bosques es tres de mana en el tercer turno básicamente lo juegas de segundo o sea muy bruto arado profundo de tercer turno con esto por ejemplo también ¿no? Rofejos Gift por mana verde conjuro muestras cualquier número de cartas verdes de tu mano y devuelves un encantamiento de tu mano no perdón de tu cementerio a tu mano por cada carta por cada carta mostrada de esta manera es un es un regrowth de encantamientos del cementerio la carta no es muy buena porque si cuesta uno verde y si puedes recuperar varios encantamientos pero primero ¿cómo vas a hacer que haya encantamientos en tu cementerio? y segundo ¿de qué te sirve de volverlos a la mano en particular? como que no es especialmente sinérgica ni especialmente buena ¿vale? esta carta Ascent of Ivy por mana verde instantáneo muestras cualquier número de cartas verdes de tu mano y la que otro objetivo gana más X más X donde X es el número de cartas mostradas de esta manera hasta el final del turno ¿vale? o sea que puede ser un crecimiento gigante yo no recuerdo haber visto jugar esta carta nunca porque en estos años aparte del crecimiento gigante que por uno verde ya daba más 3 más 3 garantizado había otras cositas similares bueno Corso muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime van ya 8 meses aquí juntos muchas gracias Corso por ser parte tan importante de esta comunidad por estar siempre en los directos y como os digo como digo siempre espero que estéis disfrutando del directo espero que te lo paséis súper bien y nada que estabas trabajando ¿no? dijiste antes ¿puede ser? que no sea muy duro el trabajo y que te lo esté haciendo llevadero ¿no? en este ratillo bueno pues como digo en estos años había muchos dopadores muy buenos ¿de acuerdo? y este simplemente era uno más y el problema de este tipo de cartas como ya la vimos ya no profe life ah vale vale pensé que sí ah eres profe joder que suerte yo era profesor y los dos meses que más trabajaba eran julio y agosto eran los dos meses más duro del año por los exámenes de septiembre porque yo hacía preparación universitaria de alumnos y los exámenes de septiembre eran los más importantes era la última oportunidad de aprobar las asignaturas que tenías ese año y generalmente la gente se dejaba asignaturas directamente para septiembre antiguamente ¿no? cuando la universidad era difícil y había eso una convocatoria en septiembre hoy en día es que han cambiado completamente la universidad ahora ya no es difícil y ahora ya ni siquiera convocatoria en septiembre ahora ya sí que los profesores de la universidad también tenemos vacaciones en julio y agosto pero antiguamente no antiguamente julio y agosto eran los meses de la muerte todas las asignaturas del año había que impartirlas en esos dos meses solamente señor Sotomonte hombre señor Sotomonte eres un poco sospechoso ¿es usted de la comarca? gracias por el follow bienvenido bueno entonces como digo al final el problema de esta carta que es lo que le pasaba a la carta roja que vimos antes como esta y es que cuando la quieres jugar a partir del tercer cuarto o quinto turno ya no tienes cartas en mano ya no hace nada y es lo que hace que esta carta sea mala y por eso no recuerdo haberla visto jugar nunca porque es mala Splinter por 4 conjuro exilia un artefacto del juego y miras cementerio mano y biblioteca del rival y exilias todas las copias de esa carta otra carta que es bastante buena y que de banquillo pues vio bastante juego y que es decente ¿vale? sobre todo además es que te da un montón de información el ver el mazo del rival ver su mano exilias todas las copias de una carta concreta que puede significar que el rival ya no te pueda ganar porque ganaba con ese artefacto en particular cosas de ese estilo ¿no? carta bastante buena es el ciclo con esta cerramos el ciclo hemos visto en el color blanco en el color azul en el negro en el rojo en el verde todas son buenas y todas han visto bastante juego de banquillo incluso alguna de ellas la había llegado a ver de base porque el Show in Salt por ejemplo la roja la ha llegado a ver jugar de base e incluso la azul también la ha llegado a ver jugar de base dependiendo de la época ¿no? estas cartas molaría que las reeditasen yo no sé por qué se han olvidado de este ciclo de cartas y solamente han sido editadas dos veces en toda la historia en el 99 aquí en Destino de Urza y en 2005 en Traidores de Kamigawa joder han pasado 18 años reedadme estas cartas que son bastante buenas para standard otra carta muy buena de banquillo efectivamente Taunting Elf por un mana verde es un 0-1 todas las criaturas tienen que bloquear al Taunting Elf si pueden ¿qué significa esto? esta carta no es mala del todo y la he visto jugar en mazos tipo Stonepeed y es un elfo ¿vale? no sé si mazos de elfos la han llegado a jugar alguna vez metes un montón de criaturas en mesa ¿vale? el rival tiene un montón de bloqueadores atacas con todo y con el Taunting Elf ¿qué ocurre? que todas las criaturas del rival están obligadas a bloquear al Taunting Elf y no pueden bloquear a las otras por tanto las otras pasan creo que lo he visto jugar de banquillo en enfrentamientos de criaturas contra criaturas a ver que no es la mejor carta del mundo en limitado es muy interesante pero es una carta pues eso con una pequeña utilidad con algún tipo de interés no es una cura ¿vale? elemental de espinas Thorn elemental por 7 es un 7-7 que puede hacer daño de combate como si no hubiera sido bloqueado yo creo que este Zorn elemental lo he llegado a ver jugar en Mazo Reanimator hace claro hace muchos años en esta época algún Mazo Reanimator creo que jugaba elemental de espinas porque no había criaturas más grandes el problema de Magic es que el power level de las criaturas ha ido a más año tras año han ido sacando cada criaturas más grandes y mejores ¿no? y antiguamente las criaturas eran muy mediocres entonces por 7-7-7 ya era bastante llamativo y que aunque fuese bloqueado podía o sea tenía un arrollar máximo ¿vale? aunque le bloqueas un 4-4 pasaban 7 daños si tú querías ¿vale? al rival entonces era bastante interesante ¿no? y yo creo que lo jugaban incluso los Mazos Reanimator ¿no? épico el elfo burlón ¿era el elfo burlón este? ah, lo llamaron burlón sí, es que el nombre del elfo burlón sí que me sonaba pero Taunting yo pensaba que sería provocador o algo así ¿no? pero este es elfo burlón claro lo inflabas y matabas todas las criaturas también ¿sí? ¿no? bueno, como digo una carta que no es mala del todo ¿vale? porque permitía pasar el daño ya sé que hoy en día no valdría para nada pero vale pues acabamos de llegar a una de las mejores criaturas de la historia y diréis ¿cómo? el anciano de Yavimaya el Yavimaya Elder esta carta es una de las mejores criaturas de la historia es un 3x1 es una común de las más jugadas en sus años en estándar se jugó muchísimo en el antiguo formato extendido se jugó muchísimo a día de hoy está en Modern ¿en Modern se juega? en Modern lo reeditaron en algún momento y no sé cuándo a ver te lo voy a mirar si lo puedo mirar fue reeditado en Modern Horizons 2 sí en Modern Horizons 2 fue hereditado y por eso está en Modern no sé si en Modern se juega porque Modern es un formato muy rápido y esta carta es lenta ¿vale? pero en los tiempos antiguos en los 90 en los 2000 cuando Magic era lento no era como ahora y el power level de las cartas era mucho más bajo esta carta era en absoluto 3x1 ¿vale? era por 3 de mana una criatura 2-1 ¿de acuerdo? ah bueno y además cuando el daño iba a la pila una regla que cambiaron que hacía que esto fuese mucho mejor y no me voy a poner a explicar lo de daño a la pila era una forma de regla que ya no existe bien pues cuando va al cementerio desde el juego puedes buscar en tu mazo hasta 2 ah no no era 3x1 era 4x1 hasta 2 tierras básicas mostrarlas y ponerlas en tu mano ¿vale? o sea tú podías usar el Yavimaya Elder para bloquear atacar si se moría robar bueno buscabas en tu mazo 2 tierras básicas y te las ponías en mano o sea ya era un 3x1 por sí mismo o sea por 3 es un 2-1 y además al morir hacía algo bastante útil la cuestión es que en aquellos tiempos venga os explica el daño a la pila tú podías atacar o bloquear hacer el daño y antes de que se muriese la criatura podías sacrificarla con el daño hecho ¿vale? el daño iba a la pila y se quedaba a la espera de resolverse ¿vale? y la criatura seguía en juego y podías sacrificarla después y el daño lo hacía hoy en día ya no funciona así hoy en día para que el daño se haga la criatura tiene que estar en juego el daño no va a la pila sino que al final del cuando el daño se hace digamos tiene que estar la criatura en juego y si no no se hace el daño ¿vale? para no complicarme mucho la vida entonces podías además pagar dos y sacrificarlo para robar una carta o sea es decir podías bloquear a una criatura que aguantase dos dejar los dos daños en la pila para que se muriese su criatura sacrificar el Yabimaya Elder buscarte dos tierras robar carta y además matar la criatura del rival era hasta un 4 por 1 esta carta es que era demasiado buena demasiada ventaja de cartas en solo 3 de mana una carta se jugaba muchísimo en los mazos verdes sobre todo especialmente brilló en aquellos tiempos en el formato extendido en las famosas de rock era donde mejor era esta carta muy buena pues si no conocíais esta carta o si de primeras no os parecía suficientemente buena es muy buena eso sí claro es muy lenta los tiempos han cambiado mucho y ya no es no es lo que era ¿no? podrían sacarla en estándar bueno es que quizás para estándar sería demasiado buena incluso a día de hoy y abimaya encan 3 por 3 es un 2-2 que gana más 1-1 por cada encantamiento en juego no recuerdo que esta carta se jugase en los mazos de encantamientos pero parece obvio que en un mazo de encantamientos por 3 tienes un 4-4-5-5-6-6 o sea una carta que puede ser realmente muy grande pero creo que los mazos de encantamientos al final gracias a los propios encantamientos buscaban otras formas de ganar y no ganaban con una carta el problema de esta carta es que encaja en un mazo de encantamientos porque ella misma no es encantamiento no genera una sinergia en particular con o para los encantamientos que tienes simplemente que pega mucho entonces quizás por eso no se jugaba yo no recuerdo que la jugase en los mazos de encantamientos pero vamos ojo que puede ser buena o sea no digo que sea mala digo que simplemente no recuerdo que se jugase ¿no? Braidwood Cap por 3 artefacto ¡guau! lo giras y ganas una vida puede que estemos ante una de las peores cartas de la historia de Magic cuando hice el top 10 peores cartas de la historia de Magic no metí esta carta se quedó cerca del top 10 es bastante bastante mala pago 3 y te giro una te juego una carta que al girarla me da una vida ¡wow! tendría que dar por lo menos para que fuese buena por lo menos 3 vidas ¿no? como mínimo 3 vidas todos los turnos ¡ojo! si ese 3 vidas todos los turnos habría mazos de control que la jugarían especialmente de banquillo pero incluso de base ¿no? Braidwood Cap por cierto que no me da cuenta se acabó el color verde hemos llegado a las cartas incoloras por cierto voy a seguir explicando cosas o comentando detalles o anécdotas en estos años no existían las cartas incoloras per se ¿vale? es decir no existía una carta que fuese incolora y no fuese artefacto ¿vale? en estos años o sea no recuerdo cuál fue la primera carta incolora que no fuese artefacto me imagino que fue en visión de futuro en FutureSide en el bloque de espiral del tiempo en la colección visión de futuro FutureSide sacaron cartas del futuro entre comillas cartas que eran como del futuro de Magic ¿no? y había una chispa roja un instantáneo que era incoloro es posible que fuese la primera carta incolora que no era artefacto no sé si habría alguna otra ¿alguien sabría decirme la primera carta incolora que no fuese artefacto? vale entonces como os digo en Magic las cartas artefacto eran incoloras y todas las cartas incoloras eran artefacto y de hecho no había artefactos coloros el primer artefacto con color posiblemente fue pues posiblemente fue en Shadowmore puede ser en Páramos Sombrío unos pocos años después de esto en 2007 o no en 2007 no en 2008 puede ser el primer artefacto coloro no sé si hubo alguno antes es que son son tides que podría buscar cuál es el primer artefacto coloro podría apuntar como idea puede ser gracioso pues es interesante hacer un vídeo hablando de los artefactos coloros de las de los no artefactos incoloros voy a hacer un vídeo sobre eso es un poquito requiere un poquito de investigación me va a llevar tiempo hacerlo pero puede ser gracioso ¿no? bueno siguiente carta llegamos a los artefactos por tanto las cartas incoloras de la colección ah bueno las tierras también son incoloras vale que no fuesen tierras ni artefactos no había cartas incoloras braidwood sextant de hecho lo que aún no existe y me imagino que no va a existir nunca son tierras coloras no existen y no creo quinto amanecer en quinto amanecer no en quinto amanecer la de colección de magic había artefactos con habilidades coloras eso sí y en mi rodín también pero artefactos que tuviesen color por sí mismos yo no recuerdo que en quinto amanecer hubiese bueno braidbone sextant el sextante de braidwood no sé si lo trajeron en español el braidwood o lo dejaron como nombre propio bueno artefacto que cuesta uno se activa por dos lo giras lo sacrificas y buscas en tu mazo una tierra básica la pones en tu mano y barajas el mazo años después sacaron una carta como esta que se llamaba burbuja de no sé qué y ponía la tierra en juego y se jugó mucho pero al ponerla en tu mano es mucho más floja así que es una carta que no tiene tanto interés porque no te la pone en juego si te la pusiste en juego acelerabas maná pero si no no la tierra que se convierte en dríada creo que es incolora que se convierte en una dríada o que es una dríada 1-1 pero es incolora me parece no es verde no es una criatura verde quiero decir habría que mirarlo pero creo que no creo que no bueno brush secretary por 3 es un 2-1 pagas 2 lo sacrificas y robas una carta un artefacto muy mediocre no hace nada o sea por 3 es un 2-1 y lo sacrificas para robar una carta has pagado 5 mana por robar una carta y no tiene impacto en mesa caltrops esta carta si que se jugaba era buena a ver que hacía no me acuerdo por 3 artefacto siempre que una criatura ataca caltrops le hace un daño a esa criatura vale si caltrops se jugaba y es muy buena me gusta mucho el dibujo es muy gracioso porque si el rival tiene criaturas que pegan o sea que aguantan 1 y atacan se mueren vale o sea el rival no te puede ganar atacando con criaturas que aguantan 1 si juegas un segundo o un tercer caltrops lo mismo se aplica para criaturas de fuerza de resistencia 2 perdón o de resistencia 3 así que caltrops es una carta que podía llegar a provocar que el rival no te pudiese ganar atacando con criaturas y era buena de banquillo especialmente contra ese tipo de mazos así que caltrops una carta buena si ya sabía yo que esta carta era buena y que iba a llamar la atención dice acros en el chat que es una criatura verde criatura y tierra verde si como se llamaba la triada no me acuerdo ya por buscarle la mostramos como se llamaba la triada la tierra la tierra que contaba como criatura dryad arbor vale gracias aquí la tengo es por curiosidad ya si lo miramos lo miramos y así ya tengo ya tengo el vídeo hecho dryad arbor criatura tierra bosque dryada vale o sea es una criatura y es una tierra vale para explicar esto para que la gente que no lo supiese vale es una criatura y es una tierra a la vez las dos cosas vale es un bosque o sea tiene tipo de tierra básica pero no es una tierra básica para ser tierra básica tendría que poner basic land creature vale no es una tierra básica lógicamente pero si tiene el tipo de tierra básica ¿entendéis? vale y es tipo de criatura dryada ya dice dryad arbor no es un hechizo no está afectada por mario de invocación o sea es decir tiene prisa no es verde lo habéis inventado ¿veis como no es verde? es incolora y tiene agregar mana verde pero la carta en sí no es verde ah vale y el simbolito este de color hace que la carta sí sea verde ah no está afectada por mario de invocación perdame sí sí está afectada por mario de invocación yo decía yo estaba pensando digo acabo de decir que la dryad arbor tiene prisa es que yo estaba pensando en mi cabeza ¿he dicho eso? no puede ser que haya dicho eso tienes razón no tiene prisa sí está afectada por mario de invocación me he liado me he liado he dicho una tontería entonces el ad nauseam las cartas inco vale lo que ocurría es que antiguamente en magic es que esta edición no me gusta vamos a visión de futuro visión future side vale aquí está veis lo pone antiguamente las cartas que no tenían coste en la parte de arriba que había algunas vale el ad nauseam no sé si es el mejor ejemplo pero ancestral vision vale ancestral vision es un buen ejemplo las cartas las cartas que no tenían coste aquí arriba que se podían jugar de formas alternativas que ha habido bastantes en la historia de magic no tienen ninguna forma de identificar el color no sé si lo sabéis pero el color de una carta por las reglas de magic se identifica por el coste coloro que tenga la carta aquí en la parte de arriba a la derecha vale entonces como esta carta no tenía coste coloro aquí arriba pero querían que la carta fuese verde pues esto es para el para el vídeo que voy a hacer querían que fuese verde las cartas que no tenían coste aquí arriba pero querían que tuviese un color como por ejemplo la ancestral vision que era azul ponían esta carta es verde o esta carta es azul lo ponían como texto aquí pero efectivamente con el paso de los años decidieron cambiar esa nomenclatura y las cartas que tenían un color pero no tenían el coste aquí arriba que lo identificase en lugar de poner que eran verdes como texto dentro de la caja decidieron ponerlo con un simbolito o circulito de color verde aquí no me gusta mucho prefiero la nomenclatura antigua la de que te lo dejan clarito yo siempre voy a preferir las cartas que quede claro prefiero que ponga esta carta es verde o esta carta es azul en el texto para que todo el mundo lo sepa que un circulito verde o azul aquí en la izquierda que si no lo sabes no te dice nada claro 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 el problema de la dryarbor que comentábamos antes es que es una tierra que no genera mana el turno que la juegas porque al ser una criatura tiene marido de invocación y no puedes girarla para sacar mana pero bueno podrían haber puesto un texto que dijese pero para sacar mana si puedes o algo por el estilo pero no lo pone así que nada bueno caltros carta que me gustaba ahora si que llegamos a la recta final ya de la colección extruder por 4 es un 4-3 que tiene eco es decir hay que pagar su costa de mana el siguiente turno de nuevo o se sacrifica y puedes sacrificar un artefacto para ponerle un contador más uno más uno a esta criatura de modo que puede hacerse bastante grande yo no recuerdo que el extruder se llegase a jugar en ningún mazo ni siquiera en mazos de artefactos por el eco vale por 4 es un 4-3 si hubiese sido por 3 de mana un 4-3 eco que gana contadores más uno más uno por lo mismo si se hubiese jugado pero de esta manera pues no fodder cannon por 4 artefacto pagas 4 lo giras sacrificas una criatura y hace 4 daños a criatura o jugador objetivo no es una buena carta fundamentalmente yo diría por los costes demasiado altos coste 4 coste 4 sacrificar una criatura para hacer 4 daños no es caro o sea es decir no es complicado no es malo quiero decir o sea sacrificar cualquier bicho porquería que tengas 1-1 o 0-1 o lo que sea para hacer 4 daños a cualquier objeto no a criaturas solamente si solamente hace daño a criaturas juega también es malo por esto es malo por mil motivos entonces esta carta porque tiene un coste muy alto de jugar un coste muy alto de activar y luego porque solo hace daño a criaturas a no haber ido bien mala malísima Junk Diver por 3 1-1 vuela cuando van cementerios del juego devuelves un artefacto del cementerio a tu mano o sea es terriblemente mala por 3 solo es un 1-1 tiene que morir para devolverte un artefacto otro artefacto que no sea ella misma del cementerio a tu mano simplemente carta muy floja Mantis Engine por 5 es un 3-3 pagando 2 gana volar pagando 2 gana dañar primero o sea por 5 un 3-3 es malísimo y tienes que pagar otros 2 simplemente para que vuele y tienes que pagar otros 2 simplemente para que tenga dañado primero la carta es muy mala casi es mala incluso en limitado porque los costes son demasiado altos Masticore una de las mejores criaturas de la historia de este juego y ahora mismo es mala ahora mismo sería mala en Magic esta carta pero en su momento era súper determinante en Standard y en antiguo formato extendido luego ya con el Power Level de las cartas que fue subiendo mucho pues fue quedando totalmente obsoleta y fue quedando en el olvido pero por 4 era un 4-4 era bastante buena para el Standard de aquella época que las criaturas eran generalmente por 4 un 4-4 pues ya estaba bastante bien ¿de acuerdo? eso es lo primero lo segundo era Incolora era Artefacto por lo tanto podía jugarla cualquier mazo lo cual la hacía súper jugada era muy cara esta carta de hecho y luego tenía un par de habilidades muy buenas primera habilidad pagando 2 hacía daño a criaturas es decir podías matar criaturas con la Masticora además en los mazos de Artefactos específicamente en los mazos de Artefactos podías generar grandes cantidades de mana podías generar 6 u 8 de mana muy pronto en el tercer turno podías tener 8 de mana perfectamente en los mazos de Artefactos en aquella época y hacías y matabas todas las criaturas del rival con la Masticor fácilmente y luego además se regeneraba o sea que encima era difícil de matar o sea la Masticor lo tenía todo pero tenía una gran pega tenía una gran pega pero que se compensaba con las ventajas de la carta ¿vale? la pega es que en tu mantenimiento tenías que descartar una carta como coste de mantenimiento así que todos los turnos perdías una carta por mantener a la Masticor de viva pero es que era tan buena por sí misma que merecía la pena ¿no? y si no querías seguir descartando podías no descartar y dejar que se muriese la Masticor si ya había hecho su trabajo pues podías dejarla morir y ya está muy muy buena carta en su momento ya digo que han pasado los tiempos que ya no es lo mismo y que no sería tan buena pero que marcó mucho la historia de Magic bueno y hemos llegado al Metalworker esta carta marcó la historia de Magic marcó estándar marcó extendido marcó tipo 1 tipo 1 y medio que se llamaban en aquellos años y a día de hoy sigue marcando vintage y sigue marcando legacy esta carta es demasiado buena y fue prohibida en estándar por cierto en su momento y no entiendo que nunca haya sido prohibida en vintage o restringida o prohibida en legacy por ejemplo en legacy sí que me sorprende que no esté prohibida ¿no? por ejemplo se sigue jugando en legacy y se sigue jugando en vintage y es una carta que el Metalworker seguramente de las cartas más determinantes de la historia de Magic que más ha determinado los formatos estándar extendido legacy vintage o lo que sea ¿no? por 3 es un 1-2 pero no es lo importante lo importante es que lo giras muestras cualquier número de artefactos de tu mano y ganas 2 manas incoloros por cada artefacto mostrado de esa manera entonces por ejemplo imagina tipo 1 en tipo 1 te hacen Metalworker de primer turno todos los mazos te hacen mana Black Lotus Metalworker por ejemplo o mana Solrin Mox Mox Metalworker o mana Mox Mox Metalworker vale de primer turno tienes un Metalworker en mesa en primer turno fácilmente en vintage segundo turno tengo 5 cartas en mano son 5 artefactos pero no hago Ancestral Recall robo 3 cartas vale tengo 7 artefactos en mano en el segundo turno giro el Metalworker saco 14 de mana ese es el tipo de cosas que hace el Metalworker o mejor aún con llave voltaica que lo vimos en saga de Urza llave voltaica lo enderezo me saco otros 4, 6, 8, 10 de mana o sea simplemente Metalworker llave voltaica sacas 4, 6, 8, 10 de mana 12 yo que sé locuras absolutas y luego con toda esta cantidad de mana en cloro que tienes aquí si lo que sé pues con este hechizo robo 6 cartas pues mira que bien me vuelvo a llenar la mano y el Metalworker da más mana todavía y más aún todavía por ejemplo con Grebas Relámpago o sea con algunos equipos u otras cartas le podrías dar prisa entonces yo he visto hacer ehm workshop que es una tierra que da 3 manás para jugar artefactos workshop Metalworker vale ehm Black Lotus ehm Grebas equipo las Grebas al Metalworker lo giro tengo 4 artefactos en mano o 3 artefactos saco 6 de mana o sea cosas así de primer turno que dices no puede ser no me lo puedo creer así que el Metalworker una de las mejores cartas de la historia del juego una de las mejores artefactos una de las mejores criaturas de la historia del juego desde luego de las que más mana ha dado nunca que se jugó desde el primer día en estándar tuvo que ser prohibido de lo bueno que era lógicamente en extendido también y a día de hoy se sigue jugando en legacy y en vintage y sigue siendo absolutamente determinante Powderkeg eh barril de pólvora ¿no? en español se llamaba esta carta ¿no? con Staff of Domination ganas por ejemplo mana infinito y por tanto ganas la partida con el ¿cómo se llama? el bastón de dominación ¿se llama en español? me he desenfocado ¿qué pasa? ¿por qué me he desenfocado? ¿qué pasa? se me ha desenfocado la cámara ¿por qué? vale ya por fin nunca se desenfoca la verdad esta webcam no tiene la mejor resolución no tiene los mejores colores no tiene la mejor iluminación pero enfoca muy bien no sé por qué se ha desenfocado esta es buenísima esta carta se ha jugado hasta la absoluta saciedad en su estándar respectivo que fue prohibida en estándar por cierto creo recordar y a lo mejor me estoy equivocando en extendido e incluso yo la he visto jugar en Legacy en Vintage creo que a día de hoy se sigue jugando algo ¿vale? Powderkeg barril de pólvora por dos artefacto al comienzo de tu mantenimiento de tu mantenimiento le pones un contador al Powderkeg y cuando tú quieras puedes sacrificar el Powderkeg el barril de pólvora y destruye cada artefacto y criatura con el coste de maná igual al número de contadores que tenga el Powderkeg ¿qué significa esto? que si el rival te hace maná mox 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 black lotus no sé qué tal y tiene 5 artefactos de coste 0 en mesa por ejemplo para empezar la partida tú haces ah sí pues Powderkeg lo sacrifico y te reviento todos los artefactos de coste 0 que tienes en mesa rompe de primeras de cara todos los permanentes bueno todos los artefactos y criaturas de coste 0 que tenga que haya en mesa tanto tuyos como del rival ¿vale? o sea eso de primeras sin tener que esperar ni siquiera un turno y luego en el turno 1 por ejemplo turno 1 rompe todo lo que sea de coste 1 turno 2 perdón siguiente turno rompe todo lo que sea de coste 1 siguiente turno todo lo que sea de coste 2 o sea es una carta versátil quizás un poquito lenta ¿no? pero que sigue siendo buena incluso desde el primer instante ¿no? por eso es muy buena fue muy buena y sigue siendo muy buena esta carta ha quedado un poco obsoleta ¿no? porque hay otra ¿cómo se llama la ¿cómo se llama la que tiene Sunburst? la que es del bloque de Mirodium que se sigue jugando mucho a día de hoy que rompe todos los artefactos criaturas creo que todos los permanentes ¿no? que no sean tierra de coste X explosivos diseñados gracias maulet joder madre mía he tenido 4 explosivos diseñados foil ¿eh? y no me acordaba del nombre bueno seguimos siguiente carta Scrying Glass por 2 artefacto pagas 3 lo giras eliges un número mayor que 0 y un color o sea puedes elegir el número 33 y el color verde el oponente objetivo muestra su mano y de a ver si ese oponente muestra exactamente el número de cartas elegidas del color que tú has elegido robas una carta ¿vale? o sea al final estás pagando 2 por jugar esto y 3 por algo que a ver ese vale si consigues que el rival tenga 0 cartas en mano ah pero no puedes elegir 0 y un color es malísima esta carta es que no hay por dónde cogerla o sea es imposible explotar vas a pagar un montón de manada y no vas a poder robar cartas casi nunca va a ser muy difícil que aciertes aunque si le ves la mano sí pero es muy difícil ver la mano del rival y no la vas a poder ver todos los turnos etcétera así que muy complicado y la Blast Zone la tierra que hace lo mismo sí efectivamente que ya es un poquito peor la Blast Zone que los explosivos diseñados o que el barril de pólvora la Blast Zone ¿cómo se llama esa tierra en español? no me acuerdo Storage Matrix x 3 artefacto mientras esté enderezada este artefacto a ver que lo lea porque vaya pez de texto a ver el texto actualizado es que el texto antiguo era un infierno mientras esté enderezado cada jugador mucho mejor el texto actual mientras esté enderezado la Storage Matrix cada jugador elige artefacto criatura o tierra durante su paso de enderezar ese jugador puede enderezar solo los permanentes que haya elegido vale vale es mucho más sencillo de lo que de lo que estaba aquí escrito vale durante el mantenimiento de cada durante el mantenimiento de cada jugador en el paso de enderezar eliges una cosa eliges o artefactos o criaturas o tierras y solo podrás enderezar esa cosa en particular no me parece especialmente buena porque al final los jugadores siempre van a tener un poco de todo y van a poder elegir lo que quieren enderezar tanto él como tú pero la cuestión es que la Storage Matrix creo que se jugaba con alambre enmarañado alambre enmarañado un artefacto que giraba que giraba permanentes de acuerdo entonces sin entrar mucho en el detalle vale te girabas la Storage Matrix para que no te afectase a ti y la dejabas enderezada para que afectase al rival en función de la situación de la partida y afectaba al rival creo que esta carta sí que se jugaba como digo combinada con alambre enmarañado y con cosas de ese estilo y podías un poco limitar las capacidades del rival o bien de artefactos de tierras de criaturas o de lo que fuese no es mala esta carta realmente si es buena en el metajuego adecuado en un metajuego en el que los jugadores tengan artefactos tengan tierras tengan criaturas tengan un poco la combinación de todas esas cartas no interacciona con Tangle Wire como que no Tangle Wire gira permanentes al principio de tu mantenimiento o sea tú puedes girar eso y que no te afecte bueno si te afecta claro si te afecta pero si lo dejas girado a quien no afecta es al rival claro pero interactúa porque puedes girar lo que quieras lo que quiere decir es que no funciona bien que no hace nada vamos básicamente no te favorece y no perjudica al rival eso es cierto pues yo he visto hacer algo con esto con Astorich Matrix de dejarla girada en tu turno y enderezarla en el del rival no sé no sé cómo sería el mazo pero he visto esta carta usarla por eso en mi cabeza he dicho pues sería con con Alhambra Embarañado pero no es cierto con Alhambra Embarañado no funciona el Alhambra Embarañado puede girarla pero no funciona favorablemente para ti pero sí que la he visto usar ¿alguien se acuerda? hace muchos años Fran Dynamo esta carta es muy buena se jugó muchísimo y en Standard estaba rotísima es un artefacto que cuesta 4 pero luego da 3 manas todos los turnos entonces bueno podías jugarla rápidamente de primer o segundo turno en ciertos formatos y luego ya a partir de ahí ya tenías para siempre un artefacto que te da 3 de mana que es una auténtica salvajada ¿vale? es buenísimo de hecho pensad que es con Easy Manipulator por ejemplo claro por ejemplo el tema de la Fran Dynamo que estaba comentando con llave voltaica la endereza si te da 6 de mana pero pensad una cosa a día de hoy en Standard ¿qué artefactos jugamos? que den mana jugamos artefactos de coste 3 que dan 1 de mana y son buenos pues este es un artefacto que sí cuesta 1 más pero es que cuesta solamente 1 más y te da el triple de mana y ya no digamos si encima lo puedes enderezar con llaves voltaicas o con lo que sea este Fran Dynamo es una carta brutal y cuando estaba en Standard en su formato Standard era una absoluta locura no sé si estuvo prohibido en su formato Standard me suena que sí pero no estoy 100% seguro Fran Foundry por 1 artefacto cuesta 1 lo giras lo remueves bueno lo exilias y el jugador objetivo baraja su cementerio en su mazo ¿vale? pues esta carta era una Tormoth Script venida a menos una cripta de Tormoth era un artefacto que servía para exiliar cementerios pero solamente hacía objetivo a un cementerio nada más a un jugador entonces no te afectaba a ti y sí al rival por eso era buena de hecho yo creo que en estos años de extendido y de Standard la cripta de Tormoth no estaba ni en extendido ni estaba en Standard creo, creo a lo mejor me equivoco pero creo que no estaba ni en extendido ni en Standard así que era el mejor remuevel que había en aquellos tiempos y se jugaba esta carta yo recuerdo haberla visto jugar en aquellos años Fran Golem por 5 es un 3-3 mientras está encantado tiene más 2-2 volar dañar primero y arrollar wow no me acordaba de esta carta tiene muchos stats un 5-5 vuela arrolla daña primero es bastante potente pero claro es lo de siempre si no está encantado es un triste 3-3 por 5 de maná y si el rival te lo mata te hace el 2 por 1 está encantado pierdes el encantamiento y pierdes el Fran Golem es lo que hace que esta carta realmente sea mala no recuerdo haberlo visto jugar nunca no me acordaba de esta carta de hecho yo no recordaba su existencia en absoluto bueno lo encantas con velo ya claro pero te lo pueden matar en respuesta igualmente pero si si la de antes era un Sol Ring con esteroides es verdad estaba dobadísimo ese Sol Ring de todas maneras el Sol Ring es mejor porque voy atrás un momento el Sol Ring cuesta 1 y da 2 entonces maná Sol Ring ya tienes 2 manás en el primer turno extras y esto cuesta más de lo que da entonces no es abusable el mismo turno que lo juegas en cambio el Sol Ring sí el Sol Ring te acelera el mismo turno que lo juegas y esto no esto de hecho te decelera el turno que lo juegas para luego sí a largo plazo acelerarte pues estamos a puntito de terminar nos quedan 2 cartitas nada más por ver Urzas Incubator por 3 Artefacto cuando entras en juego eliges un tipo de criatura las criaturas de ese tipo de giro cuestan 2 menos de jugar 2 manás sin color menos esta carta es buena ahora mismo no recuerdo haber visto jugar el incubador de Urza pero es muy buena porque por ejemplo hay cartas hay criaturas Artefacto o hay criaturas que solamente cuestan mana incoloro de un tipo concreto y las puedes jugar gratis literalmente yo con esto pienso en criaturas que puedo jugar gratis por ejemplo los MIRs los MIRs o MIRs de MIR Rodin costaban 2 y eran artefactos sin color costaban 2 manás sin color con esto son gratis eliges tipo de criatura MIR y ya está ya son gratis o con cualquier tipo de criatura Goblin Slivers o Sosafragmentados o cualquier cosilla esta carilla por Commander claro es que es buena claro yo no recuerdo haberla visto jugar en sus años de extendido o de estándard pero es buena claro la carta no es mala se usa en Commander y está carísimo dice es buena carta es chula y mira si se juega en Commander ya me quedo tranquilo porque es una buena carta y ojo llegamos a la última carta no recuerdo cuál podrá ser no había tierra si había una tierra uy que mal no era mala Yabimaya Hollow me suena que era mala a ver tierra legendaria añade maná en color o por un maná verde la giras y regenera una criatura pues no es tan mala algo se jugaría seguro en estándard porque bueno si jugabas un mazo monocolor pues tampoco te afectaba tanto que 10 semanas en color y podías pagar uno verde girarla y regenerar una criatura objetivo así que no no estaría tan mal ¿no? la han reditado en Dominaria Remaster así que ha bajado a 16 euros la de antes ¿no? el incubador de Urza claro lo que tienen las cartas que las reditan y caen de precio caen de o sea son más fáciles de conseguir esta tierra vale 70 euros pero no vale 70 euros porque sea buena vale 70 euros porque es de destino de Urza y nunca ha sido reditada nunca solamente existe esta versión y además es de la Reserved List la Reserved List es una lista de cartas que nos han prometido que nunca van a reditar ¿por qué? pues porque les ha apetecido meter esta carta en la Reserved List pero no es especialmente bueno no es buena a lo mejor en estándard es jugable pero fuera de estándard o sea hace 25 años que no está en estándard o sea no 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 importa ya estándard ¿no? las cartas con metamorfosis no tienen tipo de criatura ah es verdad lo decías por esto las cartas Morph las cartas con Morph que en español llamaron metamorfosis o metamorfosis ¿no? no tienen tipo de criatura y por tanto ah no funcionan con ellas porque tienes que elegir un tipo de criatura concreta que alguien lo ha puesto en el chat ¿no? eso es verdad ah lo había puesto túnica roja por aquí arriba lo podéis ver bueno pues con esta Jabimaya Hollow que está a 70 euros porque nunca ha sido reeditada está en la reserter list de hecho así que no puede ser reeditada es una cartella antigua difícil de conseguir de una colección que tuvo quizás pues bueno mucha gloria ¿no? en su momento y bueno pues está a un precio muy caro a pesar de que no vale para nada y a pesar de que quizás en el estándard de su época pudiese haber sido algo algo jugada en esos tiempos así que bueno pues bien con esto hemos terminado el análisis de esta colección yo creo que ha estado bastante bien completamos Destino de Urza una de las mejores colecciones de la historia tiene algunas joyas absolutas que han roto completamente Magic en algunos casos ¡Gracias!